¡Hola amigos de la Liga Sinova LNP! Bienvenidos a una jornada más de esta temporada 2022. Los saluda Rodolfo Pinto Ramírez. Y es un gusto y un placer que usted esté con nosotros en esta jornada número 19. La última serie de la temporada regular. Saludos a toda la gente que está iniciando en esta transmisión en las diferentes multiplataformas de la Liga Sinova LNP. Pero antes de arrancar, voy a saludar a mi compañero Hugo Rafael Carrizales. Hugo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pinto. Es un gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de estas señales. Y bueno, sigue llegando el público aquí en Ciudad Victoria. 150 fanáticos hasta el momento ya en el gimnasio multidisciplinario. Hoy pues en una serie no fácil para el equipo de Correcaminos. Se enfrentan al equipo Astros. Que bueno, pues está contentos porque estarán en la siguiente ronda de lo que es esta Liga de Basketball Profesional. Y Correcaminos, pues a tratar de darle otra satisfacción a su público. Pero bueno, habrá que tener, Pito Ramírez, en mente que tenemos enfrente un rival poderoso. Un rival poderoso, un rival que viene rachado también con varias jornadas con triunfos. Desde la derrota ante Fuerza Requia allá en la Arena Astros, conjunto de Sergio Valdoncillo. No se ha llevado ninguna derrota. Eso habla del bagaje que tiene este roster. Y bueno, pues lo tendremos aquí en Ciudad Victoria saludando a toda la gente también de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. El conjunto de los Astros, pues con Karim Rodríguez, Fabián Jaimes, J. Bob Ray, Jorge Gutiérrez, Jonathan Tachado, Felipe Hernández, Ray Gallegos, Jordan Lovridge, Bruno De Pichon, Rigoberto Mendoza, Dani Quirón, Aaron Valdez. Y también está Roman Silva. Ese es el cuadro que trae hasta el momento el coach Sergio Valdoncillos. Y bueno, Correcaminos, como ya lo mencionaba en el inicio de traducción, pues Correcaminos simplemente a terminar la temporada regular. Ya no hay nada que ganar en esta competencia. Simplemente es mero trámite lo que ambos equipos estarán buscando la oportunidad. Pero sobre todo, Astros de Jalisco sacar un resultado positivo, ya sea la serie completa o un juego de los dos posibles, para poder seguir posicionado en la primera posición, porque atrás de ellos está el conjunto de los jurados de Chihuahua, que esta noche estará enfrentando a los halcones de Jalapa, ya en lo que es el gimnasio allá en Chihuahua. Antes de continuar con esta transmisión, vamos a ir al protocolo de inicio de este equipo nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el protocolo de inicio que en todas las plazas se hace, el himno nacional mexicano. el saludo entre los jugadores los coaches de ambos equipos y bueno vamos a estar ya ya estamos casi listos para arrancar esta jornada número 19 ya de la Liga Cisnova del MMP obviamente pues ya lo mencionamos al inicio la afición está poco a poco llegando al gimnasio multidisciplinario aquí en Ciudad Victoria pues las clases cuando vemos las últimas series de la temporada regular arranca con este juego entre Correcaminos y los Astros de Jalisco después estará el conjunto de fuerza regia allá en el gimnasio Nuevo León Unido enfrentando a los plateros de Fresnillo a las 8 y 5 el conjunto de los mineros en el Marcelino González estará enfrentando a los libertadores de Querétaro a las 9 en horario del centro en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre allá en Chihuahua los dorados se enfrentan a los halcones de Jalapa que buscan un milagro en esta temporada y bueno en el auditorio del estado el PSF el conjunto de los soles estará enfrentando a las abejas de león esto a las 10 de la noche ya cuando el juego seguramente el juego entre Jalapa y los dorados esté ya a mediación pues también para ver esa clasificación bueno pues un partido importante aquí en Ciudad Victoria a pesar de que no se juega ya nada para Correcaminos pues el orgullo el orgullo Fito de sacar la casta el corazón contra un rival de mucho respeto así es cuando estamos viendo los líderes en puntos Donald Simms que va en camino para el MVP con 23.2 puntos por juego Jordan Stimmen con 22.6 puntos Cameron Ford también esto obviamente los puntos de las jornadas de Correcaminos de Mineros Doral Somer con 19.5 y Jordan Adams por parte de los libertadores de Querétaro esto en los líderes de puntos estamos viendo ahí también a los jugadores del conjunto de Astros Jorge Gutiérrez que está teniendo una gran temporada también veremos seguramente a Fabián Jaimes en los líderes de rebotes está el jugador también de Correcaminos Cameron Ford con 11.1 rebotes por partido Oscar Bond por parte del conjunto de Jalapa con 9.6 Odera Anosike Odi Anosike con 9.4 Denset White con 9.2 rebotes y Ernesto Glibi por parte del conjunto de los Mineros de Zacatecas está en este rubro dirigidos estamos viendo al coach Sergio Valdolmillos aquel jugo que después de 40 años llevó a la selección mexicana a un mundial de baloncesto buenos recuerdos para el básquetbol mexicano hoy con este proyecto de Astros de esos proyectos que llegan a las ciudades importantes como es Guadalajara y que hacía falta bueno ya es una rivalidad entre Guadalajara y la referencia que tiene pues la fuerza regia y que le apuesta por un proyecto interesante y que pues ahí la lleva paso a paso tratando de ser uno de los mejores equipos del torneo y bueno hay que estar obviamente en más estadísticas de este equipo de dorados el frente a frente vamos a ver a Michael Jackson por parte de los Correcaminos en el otro lado en el contra es Astros de Jalisco con Rigoberto Mendoza el dominicano con 264 puntos del jugador de Correcaminos 222 tiros de 2 46 de 46 64 de 115 pero ambos jugadores son importantes para ambos equipos sobre todo la situación de Rigoberto que regresó de nueva cuenta a la liga mexicana estuvo en un tiempo en la G League con los capitanes y bueno de ahí fue también parte fundamental del conjunto de los capitanes en las temporadas de la liga liga nacional de baloncesto profesional por lo pronto hay un cuadro interesante que va a mandar Sergio Valdolmillos estamos viendo los árbitros del encuentro Antonio Castellanos Aldo Urbano y Eric Ramírez son los árbitros de esta noche aquí en el gimnasio multidisciplinario de Ciudad Victoria jornada número 19 ya estamos a punto de arrancar pues la parte final de la temporada regular se vienen los playoff el día domingo el 25 serán el arranque de estos playoff y los roster los roster de los equipos con el conjunto de correcaminos Franco Harviss Otoniel Zulueta Josué Andriazi Aaron Pérez Kulen Russo con el 7 Michael Jackson el colombiano con el 8 Cameron Ford con el número 10 con el número 12 Ernesto Joshua Quintero el número 15 José Arturo Farrera Chiapas el 23 Jordan Steven José Saldaña con el número 30 y Dan Seth White con el número 47 por parte del conjunto de los correcaminos el equipo visitante el equipo de los Astros de Jalisco Karim Rodríguez con el número 0 Fabián Jaimes con el 4 Jay Bombay con el 5 Jorge Gutiérrez con el 7 Jonathan Machado con el 10 con el 12 Roman Silva con el número 15 Ray Gallegos Jordan Love con el número 21 Brooke de Bishop con el 22 Rigoberto el vikingo Mendoza con el 26 Daniel Girón con el número 27 y Aaron Valdés el número 32 este equipo dirigido por Sergio Valdon Millos todo está listo ya para que inicie este partido jornada 19 de Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Cisnova y Correcaminos pues obviamente pues quedará aprovechar esta condición de local sigue llegando gente el gimnasio multidisciplinario es interesante que bueno el proyecto que arrancó en esta campaña Fito pues tenga continuidad vamos a ver que tantos jugadores pueden repetir para la próxima campaña por parte de Correcaminos el análisis que haga la directiva pero bueno esto lo harán al final de la temporada así es cuando estamos viendo ya a los jugadores que están en la duela y bueno obviamente el conjunto de Astros de Jalisco el visitante pues buscará en lo que es la franquicia el poder conseguir el famoso triplete en el baloncesto mexicano ya tiene el trofeo del baloncesto femenil ya tiene la Ciba Copa y va por la Liga Nacional arrancamos esta jornada número 19 del baloncesto de la Liga Cisnova LMP los saluda Rodolfo Fito Ramírez vamos a iniciar con el básquetbol mexicano cuando viene el conjunto de los Astros de Jalisco Rigoberto Mendoza con ese buen pique al número 22 del conjunto de los Astros de Jalisco Brook de Bishop y rápidamente el conjunto de los Astros de Jalisco poniendo el ritmo del juego en este equipaje multisubinario empezando las condiciones pegando primero anotando los primeros dos puntos del equipo de Jalisco pero viene la respuesta de Correcaminos que está quedándose ahí en unas únicamente en una oportunidad así viene el conjunto de los Astros cuando el pase están dando en la rotación Rigoberto Mendoza para Karim Karim Rodríguez se mete a la pintura hace un estén atac no consigue los puntos y bueno ahí está Cameron Ford del jugador realmente importante para el cuadro de Correcaminos Tencent White se para en la línea de los Tirolibres y consigue los primeros puntos también para los Correcaminos que no quieren dejar dejar atrás es el score y es que la primera jornada hubo pues sí fue un score en los dos juegos allá en Jalisco realmente pues para el olvido para la franquicia de Correcaminos fueron dos fueron un par de jornadas allá de visitante que le tocó a Correcaminos ahora tratando de recomponer pero bueno pues ya aparece ahí la penetración de Mike en la pintura y la respuesta de Correcaminos con Cameron Ford que vamos a ver qué tanto pesa y empieza a decir y a levantar la mano para Correcaminos en las últimas dos jornadas pues tuvo muy buena actividad así es vimos a Cameron Ford en esa transición cuando J. Von Blake a pase de Brook de Bishop se le pasó al jugador de Astros pero buena asistencia por parte de Rigoberto Mendoza en ese remolque el vikingo consigue los puntos 6 a 4 en este arranque de encuentro qué tanto puede aguantar Correcaminos que el ritmo que va a iniciar el cuadro visitante por lo pronto no se achica igual en la pintura nuevamente levantando la mano y vendrá la respuesta de los Astros es un punto interesante sobre todo cuando el conjunto de Astros de Jalisco tiene una rotación extensa como puede implementar parte con Aaron Valdés con Machado con el mismo Ray Gallegos Dani Girón que también está entonces un grupo de Sergio Valdomillos que tiene su tiempo y cuando vemos ahí un bloqueo por parte de Jordan Steven a Karim Rodríguez pero en la segunda jugada estaba en el rebote el jugador del conjunto de Astros ahí estamos viendo el bloqueo antes el foul después de ese rebote que hace el jugador del conjunto de Astros Brook de Bishop y vendrá a la línea de los tiros libres el número 22 de los Astros bueno se prepara y está fallando no llegó el balón están fríos en los tiros libres el cuadro de los Astros nuevamente Brook en esta segunda oportunidad para el cuadro Feliciense se está negando a entrar Fito Ramírez pero recuperan el espíritu así es cuando Jordan Lovridge de larga distancia tri tri triple para los Astros de Javisco ya nos enseñan un arma no especial de ellos y la banca Fito que también vendrá la rotación de los jugadores así es cuando Rigoberto Mendoza frena al jugador colombiano Michael Jackson para meterse hacia la pintura y bueno vendrá el saque de un costado por parte de los saca de fondo perdón de los correcaminos Cameron Ford buscando a Franco Harris Harris ahí por el número 5 Javon Black pase hacia el fondo donde estaba su compañero Cameron Ford no se pudo hacer del balón y el conjunto de correcaminos pierde esta oportunidad de ofensiva posición de balón para el cuadro de los Astros de Jalisco desde su propia pintura empieza a mover el esférico allá para la lateral vamos a ver que arman en esta jugada finalmente Rodríguez toma el esférico y retrasan el balón para que venga el tiro y finalmente pues Blake haciendo de la suya si Javon Black consiguiendo el tripe por parte de los Astros de Jalisco y es un equipo que a lo largo de la temporada tienen demasiada demasiada rotación el juego va de un lado al otro hasta encontrar a sus compañeros no suelen ser de agarrar y tirar sino buscar el indicado para poder acertar en la cuestión de las ofensivas cuando viene Karim Rodríguez no consiguiendo la canasta y recupera el rebote así hemos Blake para Jordan Love Ridge están los puntos del conjunto de los Astros de Jalisco 15 a 6 en este arranque de encuentro 6 con 50 el conjunto de los Astros bien lo dices rotando el balón por el centro por la izquierda la siguiente lateral y vámonos el balón hacia el aro bien trabajado así que pues tienen un coach de primer nivel que pues obviamente se la sabe de todas a todas como se dice y pues es el referente del básquetbol mexicano en selección nacional si es el último referente de estas competencias y obviamente de lo que pudiera ejercer a Sergio Valdonillo solamente le falta ese título nacional se le reconoce todo el papel que hizo con selección mexicana y bueno con el conjunto de los Astros buscará conseguir ese título y es que para la franquicia como te decía la franquicia completa ha sido un año interesante el ganar la liga femenil la Cibacopa tener el juego de estrellas allá la despedida de Gustavo Ayón también en la sede allá en la arena Astros y bueno ahora buscando la oportunidad de llegar a la final de la liga que ya lo hizo lamentablemente no le fue bien perdió contra el conjunto de fuerza Rechia con un 4 a 0 por eso la motivación de esta temporada de poder conseguir ese famoso título que le diera algo histórico para el paloncesto mexicano a nivel de clubes bueno por lo pronto están al frente en el score 15 puntos contra 6 con posición de balón el equipo de Correcaminos moviendo Steven vamos a ver que hace la individual va a meterse a la pintura le presionan ahí se le está escapando el esférico sin embargo recupera abajo del aro y se va a la oportunidad buen trabajo defensivo por parte de los astros de Jalisco cuando viene la transición rápida ahí estaba el pase largo por parte de Correcaminos para Denzel White que consigue los puntos ahí pierde el balón del conjunto de los astros y bueno lo aprovecha muy bien el cuadro de Correcaminos y es que estamos 15 a 8 a favor del conjunto de los astros viene el número 5 del conjunto J.B. Blake consiguiendo los puntos en esta situación y bueno vamos a ver si los puede cumplir con un triple de manera antigua con estos dos tiros esta canasta y bueno muy mal de cuenta por parte de los astros de Jalisco bueno vamos a ver cómo se para tuvieron por ahí una mala participación en los pasados puntos de la línea de tiro de castigo y está conectando el punto extra 18 puntos a 8 está ganando los astros sobre Correcaminos así es Franco Harris ahora en la ofensiva del cuadro de Correcaminos para Jordan Steven de larga distancia no hay puntos y recupera Lowridge para el vikingo Mendoza Mendoza para Lowridge viene la rotación para Karim Lowridge rápidamente se empiezan a mover las piezas está Karim Rodríguez de larga distancia no hay puntos para Astros pero en el rebote está el conjunto de Jalisco y de Bishop se puso en problemas no consigue tener ese balón ahora vienen los Correcaminos para Cameron Ford va a buscar el 1 contra 1 contra el foul y cuenta por parte de Correcaminos es Cameron Ford que consigue los puntos para el cuadro de la Watts y el foul se lo da Brooke de Bishop con el número 22 bueno Correcaminos dándole pelea al cuadro de los astros hasta el momento tratando siguiendo remando contra la corriente 10 puntos para el equipo de casa 18 para los astros y Cameron a la línea de tiro de castigo es efectivo este jugador consigue punto extra así que ahora viene esa rotación es una maquinita de estar moviendo el esférico de este equipo de astros así viene el conjunto de los astros cuando está de Bishop abajo de la pintura consigue los puntos buena asistencia de Lovridge que observó a su compañero que estaba completamente solo y consiguiendo los puntos 20 a 15 ahora es Franco Harris poniendo a mover la ofensiva del cuadro por acá vemos con Jackson Jackson intentando Rigoberto buen movimiento ahí se le para se le para la pared completamente se estrecha con la pared Root de Bishop lo bloquea completamente y bueno le termina termina dándole la posición al cuadro de los astros de Jalisco así es los astros ya en zona de ataque para preparar la canasta a ver si logra conectar con el aro y en lo mismo del lateral al centro y finalmente desde la lateral consiguiendo un par de puntos más 23 puntos a 11 y bueno vamos a ver qué dice la ofensiva de Correcaminos así es Correcaminos cuando ahí por poco Rodríguez le quitaba el balón al conjunto de la guad viene Jordan Steven Jordan Steven en su esteta tira de larga distancia el triple para Correcaminos los hombres que ya conocemos y que en la duela le dan satisfacción a sus aficionados de Correcaminos pues tendrán que trabajar presoras extras frente a este equipo de Astros así es y ahora es Karen Rodríguez para Jordan Lovitch se mueve el Diego Black buena defensa por parte de Correcaminos es Jackson el que interrumpe esa posición no le va vamos a ver si le puede poner calma decide dártelo a Franco para Jackson Jackson hace la finta tira de media distancia y consigue los puntos para Correcaminos llega a 16 puntos sobre 23 del cuadro de los Astros de Jalisco y empieza nueve nuevamente equipo de Astros rotando el esférico tienen la pintura finalmente afuera del perímetro se prepara y penetra para conectar con el aro se va la oportunidad y viene Correcaminos ahora pues moviendo allá para White que pide el esférico pisando la pintura y se va la oportunidad sin embargo Cameron ahí abajo del aro una vez estando atento de nueva cuenta Cameron Ford consiguiendo los puntos sobre todo también a pase y asistencias creo que ha tenido un buen cierre de temporada este jugador de Correcaminos viene el viquito se le empieza se empezaba a resbalar el balón para Karim Rodríguez Rodríguez la pantalla de Bishop para Jordan Lovic tiro de larga distancia 3-3 triple para los astros y en un ratito te hacen una jugada lo mismo penetración afuera del perímetro los astros con una gran variedad de posibilidades para conectar con el aro viene Jordan Steven por poco perdía el balón se va a meter la pintura la flotadora consiguiendo los puntos para el cuadro de Correcaminos 20-26 ahora el vikingo Mendoza le mete velocidad antes hay un bloqueo por parte del colombiano Jackson pero ahí estaba en esa oportunidad en ese rebote Brooke de Bishop para conseguir los puntos del cuadro de los astros de Jalisco tratando de acercarse en el score Correcaminos allá con Michael Jackson ahí con Cameron Ford en la pintura es desarmado y ahora viene el ataque del cuadro visitante sin embargo Karim Sond está recuperando ese esférico y viene White una vez más intentando abajo del aro se la está reembalando el esférico sin embargo hay un foul si hay un foul por parte del conjunto de los astros creo que en el intento de hacer la jugada de un set wide tenía la posibilidad de abrir el balón donde estaba Jordan Steven estaba Jackson también en la parte del medio por el otro que estaba donde ya estaba Frank Jalisco entonces había una oportunidad para el cuadro de Correcaminos de conseguir los puntos por lo pronto si en este tiempo fuera el cuadro de Correcaminos está perdiendo 20 a 28 por parte de los astros de Jalisco que están teniendo un primer cuarto realmente de bastantes ofensivas promediando los 30 puntos por cuarto entonces vamos a ver si el ritmo sigue por parte de Sergio Valdo de Villos y también como lo comentabas si el ritmo va a seguir por parte de Correcaminos ahí está la historia es diferente son ambos equipos que están en diferentes situaciones Correcaminos ya eliminados de la temporada el conjunto de los astros buscando mantenerse tienen todavía la ventaja de triunfos ante el conjunto de los dorados pero si quieren mantener el ritmo quieren mantener la racha positiva para estar de cara al playoff de la liga así es 2 minutos 17 segundos se está yendo rápidamente este periodo que bueno muy dinámico ahora sí que abiertas las canastas para que los jugadores puedan penetrar y conectar con el aro y la banca también podría ser la diferencia ver la banca de astros ver la banca de Correcaminos que tiene cada entrenador pues bueno esto es importante pues se habla habla también de pues el trabajo que hace desde la banca el cuadro de los astros así es recordándole a toda la gente que está a través de este de la sintonía de este encuentro a través de las multiplataformas que tiene la liga sinnova LNP que es la jornada número 19 ya de la temporada regular solamente el día de mañana todos los equipos las 5 series estarán a las 8 de la noche este siendo la jornada número 20 de la liga sinnova todos los juegos a las 8 de la noche así que para que esté también al pendiente si usted está al pendiente de los astros de Jalisco de los dorados pues mañana será a las 8 de la noche así que vamos a estar al pendiente de lo que pase esta jornada que es importante para el equipo de Jalapa y Soles de Minicali se puede mantener ya después que pase alguna situación pues ahora sí a empezar a hacer los movimientos como van a estar los cruces de los play-offs bueno sigue el equipo de Astros ahora tratando de armar la jugada nuevamente allá por la banda izquierda retrasando el esférico viene el tiro que rebota quien lo tiene finalmente lo tiene corre caminos y le van a poner calma así es es Josué Andrés que va a poner en ritmo este encuentro cuando le da a su compañero Cameron Ford buscando la ofensiva ya está Jonathan Machado también en la duela buscando los puntos Jordan Steven de buena distancia nunca hay y en el rebote estaba Cameron Ford en la segunda oportunidad consigue ese faul y cuenta para corre caminos sumando de dos y posiblemente de tres en esta oportunidad así es Cameron que ha estado muy activo abajo del aro ha estado productivo para el equipo de corre caminos y ahora va a ir por el punto extra 24 a 28 está el equipo de los Astros todavía ganando en el score y corre caminos pues a tratar de darle la pelea al conjunto de Astros que pues obviamente ya lo hemos mencionado en la transmisión un equipo conformado con jugadores de primer nivel y que bueno pues están serios aspirantes a ser campeones en este torneo cuando viene la penetración ahí en la pintura este balón que no tiene buen destino que da el pase hacia atrás y se pierde la oportunidad para el cuadro visitante así viene el conjunto de los Astros de Jalisco más adelante estamos leyendo sus comentarios a través de las plataformas de la Liga Cisnova viene el cuadro de Jalisco con el número 10 Jonathan Machado Machado para Rodríguez hace la pantalla se va a colocar consiguiendo los puntos 3-3 triple para los Astros otro triple para la estadística del equipo de Astros y vendrá el conjunto de corre caminos con Steven moviendo el esférico para Cameron ahí en la pintura pero no pasa nada ahora viene la respuesta del cuadro visitante viene Aaron Valdés que también ya entró a la duela viene el movimiento Jordan Lovish de larga distancia y 3-3 triple para los Astros segundo triple consecutivo de los Astros y ya se soltaron el pelo con las ofensivas el cuadro de Jalisco viene Jordan Steven con esta ofensiva 3-3 triple para corre caminos bueno acá también hacen aires como dicen y corre caminos respondiendo de la misma manera lluvia de triples en el gimnasio multidisciplinario porque Karim Rodríguez le vuelve a poner el sazón para 3 puntos más 37 a 28 en esta recta final el cuadro de los Astros está poniendo a bailar al conjunto de corre caminos cuando el que pone a bailar el tiro de el Steven se queda con el lado de la gente y que va en el fondo en ese rebote para los corre caminos viene Aaron Valdés a meterse a la pintura antes hay un foul por parte de Josué Andréci y vendrá a la línea de los tiros libres el número 32 Aaron Valdés vaya manera de cerrar este partido con par de triples sobre todo por el conjunto de Astros corre caminos respondiendo pero Astros pues obviamente la arma letal de ellos cuando se lo proponen finalmente el tiro de 3 puntos 37 a 30 está ganando el cuadro de los Astros con la oportunidad en la línea de tiro de castigo para seguir acrecentando el sport a su favor el cuadro visitante viene el cobro y pues lo está consiguiendo este número 32 Valdés una vez más un tiro más para el conjunto de los Astros viene la presión de la gente pero pues obviamente no falla finalmente el jugador de Astros así viene el conjunto de corre caminos en el cierre final del primer cuarto tiras de larga distancia ahí quedó ese sport 38 a 30 a favor del conjunto de los Astros de Jalisco vamos a ir a una pausa en el primer cuarto entre corre caminos y los Astros de Jalisco grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados capacitados de Álisco empie meine utterly de las 下去 esta De regreso aquí en Ciudad Victoria, en el máximo centenario de la UAD, la Casa de los Correcaminos, para llevarle las veces a los cuartos de este fin de cuentas, y los astros de Jalisco, que se están poniendo hasta el momento en este encuentro, y un partido que ya lo platicábamos, donde ambos equipos, astros buscando la primera posición, y hay conjuntos de Correcaminos, pues simplemente terminar de una mejor manera, y los enfrenta un sinodal realmente interesante. Pasemos a los saludos, Martín García, saludos desde Guadalajara, vamos por ese primer lugar, astros Martín García, te mando un saludito, Jesús Sánchez Rodríguez también está en esta transmisión, un saludo cordial, es José Subizarreta, que también está en esta transmisión de Liga Sinova, el MVP, a toda la gente aficionada a los astros, también al jefe de prensa del conjunto de los astros de Jalisco, Luis Carol, que tuvimos el placer de conocerlo, y que nos atendió de buena manera, tanto en el inicio de la serie, como allá en el Juego de las Estrellas, que nos las pasamos sensacional. Arranca este segundo cuarto, es Andriazi, por poco le robaba el balón, ya está Jorge Gutiérrez, el de Chihuahua seleccionado nacional, ya está también Fabián Jaimes, otro seleccionado, jugador de capitanes en la Liga de Desarrollo de la NBA, y bueno, Daniel Girón, que bueno, para la afición de Ciudad Victoria, pues Daniel estuvo en el cuadro de los Correcaminos, en aquella temporada, donde enfrentó a los capitanes de Ciudad de México, y estuvieron a punto de llevarse esa serie, pero bueno, eso ya será otra historia, y en el cuadro de los astros con Dani Girón, y bueno, se pasó de pie. Bueno, pues ahí basa el balón a favor de Correcaminos, Andriazi, y evito que es uno de los jugadores que entra a veces revulsivo, y le da puntos a Correcaminos, sobre todo en los tiros de fuera del perímetro. Así es cuando viene Jordan Steven, antes hay una fall por parte de Daniel Girón, a Jordan Steven se le mete en la transición donde venía, y bueno, lo termina atropellando en esta ofensiva por parte de Correcaminos, inteligente también Jordan Steven, es básicamente lo que hace también Paul Stoll, en algunas jugadas, meterse entre las, en el jugador defensivo, cuando viene Jordan Steven, pase para Cameron Ford, le llega la doble presión, y no se habló ni Fabián, ni Jorge, en esta ofensiva, en esta jugada defensiva, y bueno, recupera Correcaminos a favor del conjunto de la UAD, 38 a 30, en este segundo cuarto, y hasta también está el número 2, Otoniel Zulueta, Oto, también está en la duela, cuando viene Jordan Steven, le lleva la doble marca, Denzel White, de larga distancia, ese tiro simplemente le faltó fuerza, y recupera Oto, en la recta final del segundo va a tirar Jordan Steven, larga distancia, y no hay punto, Fabián Jemez, el mister doble doble de la Liga Cisnoa, está recibiendo ese rebote, pase de Aaron Valdez a Jonathan Machado, y consiguiendo los puntos en cuadro de los Astros de Jalisco, 40 a 30. Dos, tres pases, estaban en la pintura de Correcaminos, ahora viene la respuesta de Otoniel, el balón que pasa de largo, vuelve a recuperar los Astros. Así es con Jorge Gutiérrez, el chico buen, se pasa para Aaron Valdez, tiene el tiempo, espacio, y el ritmo para encestar de tres puntos, entre tres, para los Astros. Agárrense porque puede venir la media de los tiros libres de parte de los Astros, pero con Correcaminos con posición de balón, ahí hay un empujón, este número 10, forte, y es balón para el equipo de Correcaminos, vendrá Otoniel a poner en juego el esférico. Importante la conexión que tenga Correcaminos en esta jugada, 8 con 22, 30 a 43, sigue ganando el equipo de Astros, desde los primeros minutos del juego, empezó a tomar la batuta, pero viene un tiro de Andriazi, como le comentábamos, este jugador tiene un buen tiro de larga distancia. Así es Andriazi, que se hace presente en el score, cuando una buena jugada por parte de Gutiérrez, un pase que le da el botanpanchado para conseguir, y seguir el ritmo para ir hacia la canasta, y sigue ganando el gol, 45 a 33, Cameron Ford, entre dos se va a llevar el foul, y bueno, se lo van a marcar a Jorge Gutiérrez, es el que levanta la mano, vamos a ver si se lo van a marcar a él. Sí, al final de cuentas es Jorge Gutiérrez, el que se lleva el foul, es Cameron Ford en esta ofensiva, viendo el movimiento, ahí está el manotazo en la ofensiva, Cameron Ford con 12 puntos hasta el momento, en este encuentro, de los Astros de Jalisco, el que tiene 15 puntos es Jordan Lurie, así es Cameron a la línea de tiro de castigo, todo es importante sumar, y bueno, si consigue el segundo, primero lo falla, y ahora vendrá la respuesta de los Astros, que rápidamente se colocan en zona de ataque, para conectar con el aro, ese balón nuevamente, recupera, así que viene el contraataque del equipo de casa, el tiro, y conecta con el aro Steven, y apareciendo, en los momentos importantes, pero ahora ahí te la encargo, Pitu. Del otro lado, Aaron Valdés quería también, meterse a la fiesta de los triples, buena decisión por parte de ese igual, lo habíamos platicado, en las últimas ofensivas, tenía el tiro exterior, por parte de Jordan Lurie, y 3-3 triple, para correcaminos, Denset White, acerca a los correcaminos, 40-45, 7 con 24, y rápidamente, el español Sergio Valdez Millos, pide el tiempo fuera, para poder reajustar, este encuentro. Dándole pelea, correcaminos, a los Astros, que le pregunten, a los halcones de Jalapa, cuando llegaron aquí, en la pasada serie, bueno, ahora, correcaminos, dando la pelea, a los Astros, a lo mejor, no sé, pensaban un día de campo, no han tenido, todo, pero, obviamente, que, en cualquier momento, este equipo de Astros, empieza a explotar, en los tiros de, de tres puntos, y vuelve a tomar ventaja. Así es, y cuando estamos viendo, la repetición del triple, Denset White, también pasando, a los saluditos, a través de las diferentes, plataformas, Brenda Acera, vamos correcaminos, a Rodolfo Huerta, también, que está con nosotros, en esta transmisión, disfrutando, de la liga, Sysnova NDP, yo les recomiendo, que se quede al pendiente, porque no nada más, es este juego, entre correcaminos, en los astros de Jalisco, en unos minutos más, media hora más, estarán arrancando, los demás encuentros, allá en Monterrey, allá en Zacatecas, que estarán, llevándose los partidos, y, más tarde, como a las nueve de la noche, allá en Chihuahua, y, más tarde, a las diez de la noche, allá en Mexicali, en horario, obviamente, del centro. Efectivamente, pues, está puesta la mesa, para todos, los seguidores del básquetbol, Liga Sysnova, LNVP, hasta el momento, en segundo periodo, está perdiendo, correcaminos, 45 puntos a 40, ante los astros de Jalisco. Viene Jorge Gutiérrez, a seguir con esta ofensiva, para Aaron Valdés, Valdés, para Machado, viene el movimiento, la rotación, le empiezan a marear, la defensiva de correcaminos, Jorge Gutiérrez, se planta, no consigue los puntos, pero recupera, correcaminos, esa ofensiva, ahora es Andriazi, 6'58, lo que le resta, a este segundo, cuarto, Andriazi, buscando a su moveleador, Jordan Steven, no, le va a buscar, la pantalla, Jordan Ford, le estaba muy presionado, tenía a dos, Otoniel, tira de larga distancia, y tres, tres, para correcaminos. Bueno, es el momento clave, del equipo, correcaminos, en esta ofensiva, ahora a la defensiva, a esperar el ataque, del cuadro de Astros. Así es, Jorge Gutiérrez, buscando la ofensiva, se mueve Machado, se lo van a dar, ahí está Jonathan Machado, antes hay un foul, del número 4, de conjunto, de los correcaminos, Josué Andriazi. Así es, bueno, en expectativa, la tribuna, del gimnasio multidisciplinario, que se está divirtiendo la afición, hoy aquí en Ciudad Victoria, viendo, pues que está dando la pelea, el equipo de correcaminos, ante un grande, de la liga, el conjunto de Astros. Así es, ahora es Jorge Gutiérrez, defendido, por Andriazi, Andriazi Machado, bien la dupla, que se está entendiendo, tira de media distancia, y con presión, y todo, está ahí el chihuahuense, Jorge Gutiérrez, consiguiendo los puntos, para el conjunto, de los Astros. Pues ahora aprovechar, correcaminos, en la ofensiva, vamos a ver, quién dice yo, finalmente, este número 4, Andriazi, moviendo el esferico, y entregando mal ahí, perdiendo la oportunidad, y ahora viene el contragolpe, del cuadro, visitante, que en la pintura, pues también está, cerrando, sin embargo, pues siguen, siguen en posición de balón. Así es, ese balón, que pierde Andriazi, sobre todo, no generó, el tiro, ya estaba, se le había complicado, el último pase, para, para el moveador, de correcaminos, y el mejor, Gutiérrez aprovecha, aprovecha, su velocidad, y bueno, para poner el silueta, pese a que le, comete la falta, a Jorge Gutiérrez. Así es, vendrá Gutiérrez, a la línea de tiro, de castigo, está conectando, en esta primera, oportunidad, 48, a 43, 5 con 57, segundo, periodo, viene la presión, la gente, en la tribuna, una vez más, este, jugador de, los astros, y consiguió, los dos tiros, puntuación, 49 a 43, favor de los visitantes. Así es, ahora viene, Correcaminos, en la ofensiva, Franco Harris, ya está, moviendo, el balón, para Jordan Steven, se vuelven los jugadores, de Correcaminos, hay un ganchito, por parte del jugador, de la UAD, para conseguir los puntos, 45, 49, en fase que intentaba, Aaron Valdés, en el movimiento, que hacía Fabián Jaime, pero no pudo, llegar a ese balón, y bueno, va a haber un cambio, y ya entra, Rigoberto, el vikingo, Mendoza, y sale de la cancha, Daniel Giro. Tratando de acortar, la distancia, Correcaminos, en el score, y por lo pronto, no, con posición de balón, aprovechar esta, ofensiva, para el equipo, de casa, viene por allá, por la banda izquierda, para el equipo, de Correcaminos, tratando de meterse, nuevamente ahí, en la pintura, y pues es desarmado, Hort, y nuevamente, recupera White, este esférico, quien lo pide en la pintura, va a ser la individual, White, y no pasa nada, vuelve a una segunda oportunidad, tercera, y se le va la oportunidad, sin embargo, Otoniel, consigue el balón, y se pasa de largo, White, nuevamente insistiendo, así es, cuando vemos, un foul, por parte de Denset White, a Fabián Jainez, que es lo que reclama, a los aficionados, reclama, no les gusta la afición, pero bueno, eso era el foul. Pero si, si hubo una clara, un claro empujón, por parte de Denset White, en esa ofensiva, viene Otoniel, sobre todo, en el trayecto, robando el balón, pero no pudo concretar, y ya en la segunda jugada, vimos ese empujón, por parte de Denset White, en el conjunto de los astros, ahí antes, otro foul, por parte de Correcaminos, es Otoniel, que no llega, a la jugada ofensiva, estamos viendo, esa repetición, tira de larga distancia, a Otoniel, y Denset White, se recarga, a Fabián Jaimes, que Fabián, lo exagera un poquito de más, pero al final de cuentas, si hubo, un desplazamiento. Bueno, y una vez más, en la línea de tiro de castigo, el cuadro de los astros, vamos a ver, que pasa en esta, oportunidad, viene, y está, errando, este número, 26, Mendoza, en esta, primera oportunidad, va por el segundo tiro, ya llevan un par de tiros, cerrados en la línea de tiro de, de castigo, y está consiguiendo el segundo. Allí está Rigo, Roberto, consiguiendo el segundo, 50, 45, la desventaja de Correcaminos, ya está, a 5 puntos, vamos a ver, que pueden conseguir estas unidades, Jordan Stevens se para, en la línea, en la línea de 3 puntos, entre triple, para Correcaminos. Bueno, respira Correcaminos, con estos tiros de 3 puntos, pero rápidamente, va a querer, este, recuperarse el cuadro, de los astros, se le va por en medio, de las piernas, el pase de picada, a Mendoza, y para bien le corre Caminos, ¿no? Así es, hay tiempo de televisión, nadie pidió tiempo afuera, y bueno, el cuadro de, de los astros de Calixto, bien, en esa última jugada, como, vikingo de Mendoza, en una asistencia, que estaba, pues prácticamente, solo, solo, para poder decidirla, se le escapo por abajo, de las piernas, y bueno, también a los grandes equipos, les suele suceder, esta situación, Correcaminos, implementando bien, tirando de larga distancia, aprovechando también, a su jugador, que está en este momento, que solamente está en la pintura, como es Camarón Ford, dejándolo un poco solo, en la cuestión de los rebotes, pero también, Otoniel, utilizando esos dos recursos, ir hacia la pintura, moverse, ayudar un poco, cuando vemos, ese último tiro, de Jordan Steven, el jugador de los Correcaminos, que bien lo decías, habrá que esperar, cómo le va, a Correcaminos, o sea, me refiero, a que termine la temporada, y ver alguna situación, de contrato, con jugadores, para poderlos, retener, en una próxima, en una próxima temporada, en el mes de julio, que se vaya a dar, en la temporada 2023, pero hay que estar siempre, pendientes, de estos jugadores, porque, hay equipos, que ya, en el caso de Astros, también, que mantienen, una línea de base, de equipos, y bueno, ya nada más, vas y refuerzas, dos de los que te faltó, en la temporada, y bueno, creo que Correcaminos, tiene que empezar a hacer eso, es complicado, sí, porque, seguramente, otros equipos, se lo llevan, ¿verdad? seguramente, sus actuaciones, le darán el salto, que necesitaba, para poder, estar en otra liga, en otro país, y bueno, vamos a esperar, qué pasa, porque arranca Correcaminos, con la ofensiva, ahora es Russo, que entra a la duela, se apete hacia la pintura, le saca el foul, al número 10, Jonathan Machado, y vendrá a la línea, de los tiros libres, este jugador, Kulian Russo, del conjunto de Correcaminos. Normalmente, suele responder, ¿no? Cuando viene este jugador, de la banca, da, buenas puntuaciones, para el equipo, de casa, Russo, ahora a la línea de tiro, de castigo, vamos a ver, cómo se, se comporta, en esta primera, oportunidad, para conectar, con el aro, está fallando, está frío, en la línea de tiro, de castigo, Russo, el jugador, de Correcaminos, vamos a, esperar en el segundo, tiro, para la causa, de la Universidad Autónoma, de Tamaulipas, viene, y con esta segunda oportunidad, y logra conectar, con el aro. Así es, viene Correcaminos, 49 a 50, solamente es un punto, la diferencia, entre estos dos equipos, en este encuentro, cuando viene, con un tos de los astros, de Jalisco, aro Valdés, aro, se planta, buena defensiva, pero al final de cuenta, le marcan, el foul, a Otoniel, en esta defensiva, que le estaba haciendo, aro Valdés, así que vamos a, observar, la repetición, presión, presión, vemos el movimiento, y bueno, ahí está, la posición, del foul, que dejó Correcaminos, y bueno, también se molesta, obviamente, por la defensiva, aro Valdés, falla el primero, de los dos posibles, ahora vamos a ver, con la segunda oportunidad, y consigue, el tiro libre, uno de los dos, sale Aaron Valdés, y entra Karim Rodríguez, al cuadro, del conjunto, de los astros, de Jalisco, empezarla, a mover también, la banca, el cuadro, de los astros, y Correcaminos, con la ofensiva, a prepararla, con Steven, unos jugadores, que también, se carga el equipo, por parte, viene, por parte de Correcaminos, ruso, para, y está, por ahí, apareciendo una mano, desviando, el esférico, a favor de Correcaminos, en saque de, de fondo, está, finalmente, ahí, Michael Jackson, regresando, a la duela, y vamos a ver, qué pasa en esta, en esta jugada. Así es, Camero, es el que tiene, la pelota, buscaba Jordan Steven, se lo roban, y viene, la transición, del cuadro, de los astros, de Jalisco, pasa para Jorge Gutiérrez, el vikingo, consigue los dos puntos, para el cuadro, de los astros de Jalisco, ahora Jordan Steven, defendido por Jorge Gutiérrez, se hace el movimiento, buen pase, pero se queda atrás, ese balón, para Cameron Ford, Dan Seth White, estaba en la pintura, por el punto, para Correcaminos, y viene, y viene, para conseguir los puntos, Dan Seth White, vamos a ver, si consigue, estos tres puntos, de la manera antigua, qué buen pase, por parte, de Jordan Steven, a Cameron, lamentablemente, para Cameron, se le va, se le resbala el balón, lo, logra recomponer, lo recompone, y bueno, Dan Seth White, estaba abajo de la pintura, para conseguir, esos puntos, ahí estamos viendo, esa oportunidad, el movimiento, se jala la defensiva, y entra Dan Seth White, completamente solo, así es, en la pintura, pues siendo efectivos, estos jugadores, de Correcaminos, viene White, a la línea, tiró castigo, consigue, el extra, le festeja la, a misión 53, a 52, pues no perdiendo, ahí dándole, la pelea, Correcaminos, a este cuadro, líder, de la línea, así es, cuando viene, Rigoberto, el vikingo, Mendoza, para Jordan Lowridge, de larga distancia, nunca hay esa balón, y recupera, el rebote, Cameron Ford, Cameron, se va a meter, hacia la pintura, va a ir, dos contra uno, pasa, retrasado, para Jackson, Jackson, se mete, entre todas las ruedas, pero no consigue, y en el rebote, está la tuya, para conseguirlo, para el cuadro, de Correcaminos, que por primera vez, en el encuentro, se pone adelante, 54, 53, y esto lo festeja, la visión, se sabe, por el potencial, de este equipo, de los astros, y Correcaminos, con garra, y corazón, dándole la, la pelea, al conjunto, de Guadalajara, que empieza, a mover, en su jugada, con Blake, desde, Chubaria, sigue este, jugador, va a hacer la penetración, ahí, pisando, la pintura, dando para, Rodríguez, nuevamente, Blake, intenta la, individual, la dejadita, no pasa nada, hay falta, entonces, va a ir, a, la línea de tiro, de castigo, este, jugador, de, el conjunto, de los astros, de, eh, Jalisco, hay, tiempo, fuera, 2 con 38, se está yendo, ya, Fito, este, segundo, periodo, y, Correcaminos, mantiene, un punto arriba, 54, 53, ante los astros, así es, hasta el momento, la ventaja, por parte de los Correcaminos, Sergio, Waldo, Emilio, hablando con sus, sus, sus pupilos, buscando la manera, de, poder revertir, sobre todo, la cuestión defensiva, que ha permitido, eh, muchos puntos, al cuadro, de la oficina, o forma de, de Tomolitos, a los Correbasket, en este partido, bueno, obviamente, son partidos distintos, de un inicio de temporada, a un partido de final de temporada, pues, cambian mucho, sobre todo, algunos, en el, sobre todo, para Correcaminos, que hubo muchos cambios, cambios de entrenador, cambios de jugadores, para Astros de Jalisco, pues, tratando de reajustar, la situación, hoy, el momento, lo tiene el conjunto, de los Astros de Jalisco, en esta temporada, teniendo, un récord positivo, pues, buscando la primera posición, de la misma, y, vamos a, a ver, cómo le da, con qué equipo, se va a enfrentar, por eso, es importante, estar observando, todos los encuentros, de la Liga Cisnova, esta noche, es la noche, del cierre, de temporada, en esta jornada, número 19, y mañana, la 20, a las 8 de la noche, en todos los partidos. Así es, así que ya lo sabe, amigo fanático, en el básquetbol, a estar pendiente, de los resultados, de los partidos, que lo llevamos, a través de esta, de esta señal, de la Liga Cisnova, LNBP, y Blight, se prepara, en la línea de tiro, de castigo, para, tratar de, conectar, con el aro, ya están, en el score abajo, por un punto, 53 a 54, el cuadro, visitante, así que viene, Blight, a la primera oportunidad, consigue, este primer, punto, y bueno, ya se está empatando, el score, a 54 puntos, un tirito más, así que, se prepara, este jugador, para conectar, con el aro, viene la presión, del fanático, de la gradería, pero bueno, este jugador, ya, con mucha experiencia, así es, consiguiendo, los puntos, para el cuadro, de los otros, 55 a 54, por ahí, le roba el balón, el Viquico Mendoza, a Jordan Steven, y bueno, consigue los puntos, el conjunto, de Jalisco, 57 a 54, buena defensa, por parte de Rigoberto, que ya lo marca, personal, al jugador, de correr caminos, ahora es Cameron Ford, Cameron, ahí defendido, por Machado, pero también ayudando, en esa posición, Jordan Lovic, que al final de cuentas, consigue los puntos, 56 a 57, viene el conjunto, con Javon Blake, Blake para Jordan Lovic, el movimiento, para el Viquingo, Viquingo, amaga del tiro, vamos a ver, si puede conseguir, no, hay una pantalla, Jordan Lovic, se va al movimiento, se mete hacia la pintura, no consigue los puntos, y es Cameron Ford, que recupera, ese balón, el pase para Russo, Russo haciendo la pinta de tiro, se va a meter hacia la pintura, antes, hay un foul, por parte de Jonathan Machado, que vendrá a la línea, de los tiros libres, así es, el equipo corre caminos, pues tratando, de cerrar este score, cuando le falta un minuto, con 46, el segundo periodo, y Russo, con la posibilidad, ya en su primera oportunidad, en los tiros libres, consiguió uno, falló, falló uno, y consiguió un punto, viene por, esta primera oportunidad, y, pues ahora, se concentra, y conecta con, con el aro, 57 puntos, está empatado, el score, pues, corre caminos, lo comentamos, en este partido, dándole la pelea, al cuadro de los, de los astros, y Russo, pues ahora falla, la segunda oportunidad, así es, 57, 57, Club de Mission, regresa, a la duela, del gimnasio, multidimunario, sale Machado, y viene el cuadro, del conjunto, de los astros, con, con Vikingo Mendoza, Mendoza, de larga distancia, no consigue los puntos, y recupera el rebote, Cameron Ford, que ha sido, de lo rescatable, cuando vemos ahí, el pase inteligente, con muy buena intención, la intención, era correcta, lamentablemente, para, Russo, el pase, estuvo muy largo, si, cuán largo es, no logra, pues afianzar, al balón, con la mano, así es, y bueno, bueno, vamos a esperar, ahora en la ofensiva, que viene el conjunto, de los astros, con Mendoza, Mendoza, defendido por Jordan, Steven, Blake, ese que va a meterse, a la pintura, no, decide, darse el tiempo, hace freno, no se decide, tire de larga distancia, Jordan Blake, falla, y viene el conjunto, por recaminos, con Denson White, White, ahí estaba Jackson, Jackson puede tirar, no, está Jordan Steven, hace la pinta, y se va a meter, hacia la pintura, para conseguir el punto, para el cuadro, de recaminos, 59 a 57, faltándole el respeto, por recaminos, a los astros, en este, eh, partido, el tipo de astros, obviamente, está tratando, de, pues, este, revertir, el, el, score, 35 segundos, Vito, 59 a 57, y, vamos a ver, como termina, este segundo periodo, si, fue el primer fall, por parte de Cameron Ford, cuando vemos, ahí, donde obstruye, el camino, de Rigoberto, el vikingo, Mendoza, va a tirar, la primera oportunidad, lo consigue, 58 a 59, va a entrar, va a ver, va a ver un cambio, sale, de vicio, y salió, a la familia, a la familia, y en esta, recta, final, 35, que le resta, al partido, así es, Mendoza, nuevamente, votando, el esférico, y, está, errando, se queda ahí, la defensiva, de Correcaminos, con, el esférico, y a prepararse, en esta, ofensiva, para el equipo de casa, así es, Jordan Steven, buscando, la última, y nos vamos, de este, de este, segundo cuarto, viene Jordan, se mete hacia la pintura, no hay puntos, recuperaba, Denset White, pero se le resbala, el balón, y la posición de bola, va a haber primero, un tiempo, un tiempo fuera, por parte de Correcaminos, pero la posición de bola, es para el cuadro, de los astros de Jalisco, vamos a ver, en la repetición, ahí se le resbala, Denset White, y la posición de bola, sigue de los astros de Jalisco, entonces, ya no hubo, oportunidad, de tiempo fuera, quedan 14 segundos, a este, segundo cuarto, así es, ahora, el equipo de, de los astros, en estos últimos, 13 segundos, moviendo, el esférico, van a, penetrar rápidamente, en la pintura, no, finalmente, el slide, ahí, y, qué jugadita, ahí, la pintura, repito, 59 a 60, tomando, la ventaja, en el esporte, así es, cuando, vemos, ahí, la cuestión, de, los segundos, del encuentro, se frenó, los segundos, y bueno, por eso, pararon el partido, pero sí, veíamos la, la, la jugada, que hacía, Javon Black, para evitar, que Russo, viniera a bloquearlo, estamos viendo, viendo, quedan, 12, dos segundos, con seis, entonces, al momento, de generar, la ofensiva, a Correcaminos, había pedido, un tiempo fuera, el entrenador, de Correcaminos, Guillermo Correa, y por eso, fue, que se, el partido, entonces, vamos a ver, la última jugada, viene el tiempo fuera, Guillermo Correa, de los Correcaminos, tratando de buscar, los últimos segundos, afianzar, un poquito más, y, empatar, o irse adelante, en el score, ahí estamos, va a haber, una repetición, el Eastern Replay, seguramente, para ver, lo de los segundos, son los jueces, el trabajo, finalmente, el apoyo, de la tecnología, es muy importante, y desde muchos años, se lleva a cabo, lo que es, el baloncesto, y bueno, la afición, sigue a la expectativa, este segundo, periodo, donde está, ganando el cuadro, de Astros, de Jalisco, 60 puntos, a 59, sin embargo, pues Correcaminos, ha tenido buenos momentos, en este partido, le ha jugado, al tú por tú, al cuadro visitante, así es, cuando vemos ahí, la repetición, de Jip Bumplek, en esa ofensiva, y de en esa, se pueden apreciar, los segundos, que le quedan, antes de poner, Correcaminos, la marcha, al encuentro, seguramente, serán, tres segundos, 3 con 6, vamos a esperar, la decisión, de los árbitros, y también, que la gente, del score, lo reacomoden, en esta oportunidad, por lo pronto, lo invitamos, a que siga, la Liga Cisnova, LNP, en toda la jornada, desde, las 7 de la noche, donde arrancó, este encuentro, hasta, las 12 de la noche, donde va a terminar, el juego, de los, soles de Mexicali, ante las abejas de León, viene Jordan Steven, bien, Rigoberto Mendoza, frenando, la oportunidad, que podía, tener el cuadro, Correcaminos, con Jordan Steven, que lo marca, personal, vamos a ver, quién va a tomar, la batuta, del balón, se mueve, se movía, desde el guay, pero le dan el balón, a Jordan Steven, Steven de larga distancia, el A de la gente, porque ese balón, cayó, y el partido, se lleva, a la primera mitad, donde los astros, de Jalisco, están ganando, 60 a 50, y vemos, de nueva cuenta, la repetición, y es que Jordan Steven, nos había regalado, en varias ocasiones, un tiro, sonando la chicharra, no lo logra, en esta ocasión, y bueno, el conjunto de Correcaminos, está perdiendo, por una diferencia, de solamente, 1 punto, 60 a 59, vamos a ir a una pausa, para regresar, a las acciones, de lo que fue, la primera mitad, entre Correcaminos, y los astros, de Jalisco, y los astros, se encuentran, y los astros, ¡Gracias! CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país CHG Hospitales Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados Actuales se está desarrollando la jornada número 19 de la Liga Sistoba LNP donde el conjunto de los Astros está ganando por la mínima al conjunto de los Correcaminos de la Guad en esta primera mitad donde por el conjunto de Correcaminos hizo una buena primera mitad intenso en todos los dos cuartos no hubo un momento donde decayó por lo pronto el conjunto de los Astros de Jalisco mostrando la superioridad en cuestión de jugadores, en cuestión de roster mostrando todo el arsenal con tiros de Jordan Lourish J. Von Blake metiéndose a la pintura el mismo el vikingo Mendoza apoyado obviamente de Karim Rodríguez también de varias jugadoras de Brook de Bishop es un equipo plagado de jugadores ofensivos esperaba la afición tanto de Jalisco como de Victoria que el cuadro de Jalisco fuera hasta arriba en el score pero la sorpresa fue que Guillermo Correa plantea un encuentro donde sus jugadores con intensidad están peleándole al 2x2 no es fácil por el alto impacto que pueda tener entre ambos rosters y ambos movimientos de bancas pero lo ha logrado con tiros de... con los rebotes que hace el mismo Cameron Ford José Andriazzi apoyado de Jordan Stine Correcaminos está teniendo al 2x2 al líder de la tabla general Sí, como lo comentabas tú que el inicio de la campaña pues obviamente el referente que tenemos era que pues obviamente la superioridad que mostró en aquel partido el cuadro de los astros pues obviamente apabulló a Correcaminos pues hoy ha sido una noche tarde noche diferente Correcaminos este... pues viniendo de atrás apareciendo sus hombres pues importantes como este jugador Cameron Ford que pues es el hombre que ahí en la pintura pues ha hecho ha hecho muchas travesuras lo mismo White que también ha estado certero y pues hasta el momento no teniendo este punto de ventaja sobre Correcaminos pero bueno a la espera sabemos del potencial que tiene el cuadro de los astros sabemos del nivel del entrenador del cuadro visitante así que pues vamos a ver cómo se comporta este cuadro de los astros ante Correcaminos esta noche en lo que resta del tercer y cuarto periodo Sí, sobre todo la situación de los rebotes donde el conjunto de Correcaminos tiene 19 rebotes sobre 12 del cuadro del conjunto de los astros de Jalisco 3 asistencias del cuadro de los astros sobre 4 asistencias también de como lo planteamos y lo platicamos astros es un equipo que juega mucho rotación juega mucho a asistir a sus compañeros esa rotación le imprime la oportunidad de poder conseguir las canastas con una mayor facilidad por así decirlo con mucho mucho tiempo ahí está la situación vamos a ir a una pausa está el segundo cuarto 60 a 59 sobre los Correcaminos los astros están ganando por la mínima aquí en Ciudad Victoria de Correcaminos y CHG Consultores CHG Consultores seguros de vida seguros de gastos médicos mayores seguros para automóviles CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país CHG Consultores CHG Hospitales Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados Grupo hospitalario Grupo hospitalario 9 de 15 el 60% y 8 de 12 por parte de los correcaminos en los rebotes 19 rebotes por parte del conjunto de los correcaminos sobre 12 del conjunto de los astros Asistencias 4 solamente sobre 13 asistencias del cuadro de los astros de Jalisco Las faltas empatados a 10 faltas por equipo Los robos de balón 2 para ambos equipos y en los bloqueos ceros en estos dos equipos Ese es el resumen del juego en esta primera mitad, en esta primera mitad entre correcaminos Estamos viendo el box score también de este encuentro Promediando correcaminos, pues básicamente los 30 puntos, casi 30 puntos por cuarto Algo que no lo hacía en la temporada regular Obviamente la presión y estar enfrentándote a eso te obliga a sacarlo El conjunto de los astros casi 40 puntos en un cuarto con 38 puntos Sobre 22 de correcaminos, sobre 22 que tuvo en el segundo cuarto El primer cuarto fue excepcional y bueno, se notó obviamente la calidad De estos equipos que dirige el coach español Sergio Valdo Almitri Bueno, vamos a esperar quien pueda tener el revulsivo en este tercer periodo Que vaya a marcar la historia del partido Pero bueno, a la espera no, después de este medio tiempo ¿Qué se dijo en los vestidores para los respectivos equipos? Tanto para los astros como para correcaminos Y a ver cómo se comporta el equipo de casa Puede dar más el cuadro de astros en lugar a duda, Fito Y correcaminos no sé si sea el tope o esté dando de más Pero obviamente no lo mostró en temporada regular Así es y bueno, obviamente en las situaciones de la tabla general Astros de Jalisco con 18 juegos jugados, 14 ganados, 4 perdidos Abajito están los dorados de Chihuahua con 13 ganados, 5 perdidos Por eso también por ahí a través de las redes sociales se presentan aficionados de los dorados Porque saben, de un descalabro del conjunto de los astros Los puede bajar a la segunda posición Como regularmente estaban en la temporada Pero es importante el ver la cuestión de los puntos Dorados está en segunda posición Fuerza Regia en tercero Cuarto, Las Abejas de León Libertadores en quinto Sexto, Los Mineros de Zacatecas Los Plateros en séptimo Y en octavo, Los Soles de Mexicali Todavía en la pelea junto con los halcones de Jalapa Sin lugar a duda, sí pensando en playoff Pero pensando también en terminar estas dos últimas jornadas Con triunfos Porque dependerá mucho la situación en la tabla general Y es que la tabla general no va a depender mucho Va a haber un grupo Que seguramente es el grupo Molten O el grupo .CHK Vamos a ir a un corte Y ahorita les explico cómo está la situación de los playoff Regresamos Entre Correcaminos y Los Astros de Jalisco CHG Consultores Empresa líder en consultoría de seguros Dentro del sector gubernamental y privado Seguros de vida Seguros de gastos médicos mayores Seguros para automóviles CHG Consultores Es considerado como el despacho de mayor prestigio En el occidente del país FUNDAMENTO-CHK ¡Gracias por ver! Con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dorados, Abejas, Mineros y Soles de Mexicali teniendo en el grupo B, así lo nombro yo, porque todavía falta que le pongan el nombre, Dorados, Soles y Abejas contra los Mineros de Zacatecas. ¿Cuál grupo se te hace más pasable para que tengan menos problemas algún equipo? Está muy complicado. Sobre todo hay unos equipos que cierran muy bien, están cerrando muy bien la temporada regular. Pero vamos con el tercer cuarto de este partido entre Correcaminos y los Astros de Jalisco. J. Von Blake, defendido por Cameron. Regresa el balón, viene Brooke de Bishop, va a sacar el pase exterior, tiro de larga distancia, triple para el conjunto de los Astros. Empezando nuevamente pegando al equipo de los Astros, pero ahora con un triple a su favor, 63 a 59. Vendrá la respuesta de Correcaminos rápidamente. Así es cuando viene la marca por parte del conjunto de los Astros, Brooke de Bishop, le bloquea ese pase al cuadro de Correcaminos. Y es la tónica que va a tener el cuadro de Astros. ¿Por qué? Porque el jugador del conjunto de Correcaminos, como es Cameron, pues es el jugador que le está batallando en la pintura. Entonces le pueden llegar una doble marca cuando ahí por poco perdía Jordan Steven esa ofensiva. Y bueno, tendrá la posición de Bola Correcaminos. Quedan tres segundos para poder conseguir un tiro hacia la canasta. Viene Michael Jackson a mover el esférico a la pintura. Es Blake el que recupera y viene el contragolpe del cuadro visitante. Es Mendoza finalmente el que consigue los dos puntos ahí en la pintura. Así es, un minuto donde el conjunto de los Astros empieza intenso. 65-59 viene Andriazi. Andriazi buscando a Jordan Steven. Le lleva la doble marca, viene Jordan, se frena, va a tirar de larga distancia. Y triple para Correcaminos. Bueno, con un triple le acerca Correcaminos nuevamente en el score para que no se empiece a despegar el cuadro de los Astros. Y viene la respuesta de los Astros, ese balón que se pasa en el aro no quiere entrar. Así es, Brooke de Bishop que falla esa colada cuando viene Cameron Ford en la segunda oportunidad. Recupere ese rebote. Va y hasta casi a la canasta y consigue los puntos para Correcaminos para tenerlos hasta el momento. 64-65 en la ofensiva. Veíamos la repetición, el tiro de Jordan Steven. Pero ahí estaba Jordan Lowridge en esta ofensiva. Por parte del cuadro de los Astros de Jalisco que lo pone de nada a cuenta con 4 unidades de ventaja. 68-64. No se complican los Astros y dicen que de triples y triples. Pero ahora Correcaminos está reaccionando nuevamente. 66-68. Y moviendo el cuadro visitante. Así es cuando vemos a Jordan Lowridge para The Bishop. Hace el tiro, no consigue los puntos y recupera Correcaminos con Jackson. Jackson en la ofensiva para Correcaminos del Aguad. Frena buscando a Jordan Steven. Steven defendido por Rigoberto Mendoza. Bien el movimiento, bien pasa de Steven para Cameron. Consiguiendo las unidades, las asistencias para Jordan Steven y Correcaminos hasta el momento. 68-68 en este encuentro entre Corre y los Astros de Jalisco. Asegurando Correcaminos en la pintura. También lo hace ahorita el cuadro visitante. Y finalmente es Brooks el que consigue los puntos. Correcaminos y Correcaminos pues jugándole al, digamos al tú por tú. Al cuadro de los Astros. Tratando, ¿no? De, el equipo Astros como que de repente dice. Tomo una buena dotación de puntos. Quiero despegarme, pero Correcaminos se le pega. Sí, vaya. El cuadro de Sergio Valdomillos regresó con el cuadro titular. De, como inició este encuentro. Es un cuadro muy ofensivo. Ya lo vimos en el primer cuarto consiguiendo 38 puntos. Y bueno, creo que la efectividad le ha funcionado. Pero la situación de Jordan Steven. Los jugadores de Cameron Ford que ha aprovechado la situación de rebotes. Creo que le ha beneficiado. Y bueno, Correcaminos, como le digo. Ha jugado estos dos cuartos y tres minutos. En una intensidad donde puede estar. Tal vez en una situación de playoff ya no. Pero bueno, para los ojos de la visión. Creo que está teniendo un gran partido aquí en Ciudad Victoria. Bien, Jordan Steven, 72 a 70. Andriazi. El movimiento para Michael Jackson de larga distancia. No, consigue los puntos. Y bueno, Andriazi en la oportunidad. Antes hay un foul por parte del vikingo Mendoza. Rigoberto Mendoza pensó que iba a hacer un tiro. Andriazi, bueno, no lo hizo. Pasó el balón y la posición de bola es para el conjunto de Correcaminos. Es el segundo foul del vikingo. Cameron en la pintura. Tirando y conectando con el aro. Pero 72 puntos iguales. 6 con 31. Tercer periodo. Fly viene con el esférico. Moviéndose. Y bueno, finalmente ahí en la pintura. Dejándolo para su compañero. Este número 22. Brut. Y que ya tiene un par de puntos ahí en la pintura para el cuadro de Astros. Sí, buena jugada que agarrama el conjunto de Astros. Cuando viene Jordan de Steven de larga distancia. El tri-triple para Correcaminos. Bueno, sale respondón Correcaminos en momentos que se puede apretar la situación. Pues ellos también se animan. Y en los tiros de tres puntos, pues le dan ánimo al equipo con estas jugadas. Así es, viene de Bishop presionado por Andriazi. Bishop da todo el movimiento y por poco pierde el balón. Viene el movimiento para Rodríguez. Rodríguez, buena asistencia para el vikingo. Que falla en la primera oportunidad. Y en la segunda concreta las unidades. 76 a 75. Jordan Steven hasta el momento 28 puntos para el jugador de Correcaminos. Así es, en la individual. Pues obviamente los jugadores tienen que dar su extra. Y Correcaminos lo está consiguiendo. Ahí Michael Jackson en un par de ocasiones. Vuelve a recuperar el esférico con la presión de la defensiva. Se vuelve a fallar. Y ahora el ataque del cuadro visitante. Así es, viene Rigoberto Mendoza. Por poco pierde el balón. No, final de cuentas y lo pierde el cuadro de los atros de Jalisco. Andriazi. Andriazi para Jackson en esta ofensiva. Comiendo el Sport. Ven a la punta a su favor. 77 a 76. Viene el conjunto de Jalisco. Con Jordan Lovic. Viene el movimiento hacia el tablero. De Bishop no se puede hacer con el rebote. Viene a Correcaminos. Andriazi con Jordan Steven defendido por Jordan Lovic. Steven defendido por Blake. Perdón. No consigue los puntos. Pero antes le van a marcar el fall a Cameron Ford. Por el movimiento que hacía a The Bishop. En la situación de poderle ganar el rebote. Ahí estamos viendo el tiro de Jordan Steven. Y el forfejeo entre The Bishop y Cameron le da la posición. Obviamente aprovechándole la posición. Y el tiempo de televisión. Y bueno. Hasta el momento el cuadro de los Correcaminos. Viene a 77 a 76. En lo que es este tercer cuarto. Jornada número 19. Y bueno. Los números para el conjunto de los Astros de Jalisco. Jordan Lovic con 18 puntos. Rigoberto Mendoza con 14. Le sigue J. Bonblay con 12. Y Brooke DeVision con 10 puntos. Estos son los anotadores del cuadro de los Astros de Jalisco. Por Correcaminos. Dunsett White que llega a 14 puntos. Cameron Ford con 21 puntos. En este encuentro vamos a ver. Y con 11 rebotes ya de manera individual. Un doble doble ya tiene de nueva cuenta Cameron Ford. Y Jordan Steven. El jugador ofensivo de Correcaminos. 28 puntos hasta el momento. Una asistencia y un rebote. Por segunda ocasión al frente en el score Correcaminos. 77 a 76. Obviamente jugando alegre Correcaminos. Como lo comentaba Astufito. Sin la presión ya finalmente. Pues tratando de terminar este torneo amablemente. Jugando para la afición de Ciudad Victoria. Y bueno. Y esperemos. Esperemos que pues este equipo. Pues logre el próximo torneo. Armar un buen trabuco. La afición de Ciudad Victoria se lo merece. Pues ya tiene la base. Ahora cuestión de algunos cuantos refuerzos. Que vengan a apoyar al equipo de casa. Así que viene el conjunto de los Astros. 4 con 32. J. Von Blake para Jordan Lowridge. Rigoberto Mendoza. Jonathan Machado va a aprovechar la estatura. Percibe el movimiento que le hace J. Von Blake. Viene la rotación de Astros. El vikingo no puede concretar. Pero está muy bien el J. Von Blake para arrebatarle el balón a Dunst & White. Para conseguir los puntos para el conjunto de los Astros. Y lo sufrió ahí en la pintura el equipo de Correcaminos. Ahora tratar de reponerse. Y que ha tenido continuidad en sus ataques. El equipo de casa viene Michael Jackson acá por la banda. Ese balón que queda rebotado. Quien lo recupera. Finalmente Sportsman. Y otra vez se va la oportunidad. Y viene Mendoza para iniciar el contraataque. Viene el contraataque por parte de los Astros. Karim Rodríguez va a tirar. Decide esperar a J. Von Blake. Que se va a meter hacia la pintura. Hace como si fuera a dar el pase. Y bueno, decide concretar esa última jugada. El conjunto de los Astros. Ya está con 80 puntos a 77. Quiere empezar a despegarse del cuadro. Visitante 3 con 30, con 29 segundos. Le quedan al score. Viene Cameron con la dejadita. Y se va una vez. Otra oportunidad fallada por el equipo de casa. Así es. Oportunidad fallada. Y viene el conjunto de los Astros. La rotación. Dejan a Jonathan Machado. Las transiciones. Y triple para el cuadro de los Astros. Bueno, qué trabajo, ¿no? Lo vimos. La imagen lo dice todo en esta última jugada por parte del equipo de Astros. Y corre caminos porque había sido más contundente. Empieza a fallar. Y aquí están las consecuencias, ¿no? El cuadro de Astros. Pues no perdone. Y es que, sobre todo, en las transiciones de bola. A pesar de que Jonathan Machado tenía la oportunidad de conseguir los puntos allá abajo. Decide regresarlo. Decide darle esa rotación para ver qué jugador está mejor con la ocasión. Y cuando tienes a Love Ridge, a Rigoberto Mendoza, a Jay Bonbleck, con una efectividad de larga distancia interesante. Pues eso ocasiona. Hasta el momento el score 83 a 77 le da esa oportunidad al cuadro de corre caminos. Todavía es tarde de pelea. Pero lo que trata de hacer Jalisco es terminar con el efecto físico que tiene Corre Caminos. Que le ha funcionado a lo largo de estos tres periodos casi. Y bueno, trata de desofocarlo, de terminar que el equipo de la UAT termine fundido. Y eso se hace a través de movimientos que la defensa de la UAT se esté moviendo por toda la zona. Entonces obligas al movimiento y obligas también en algunos lapsos a desatender la cuestión defensiva. Ya están regresando los jugadores a la duela. Vendrá Michael Jackson moviendo el esférico para el equipo de Corre Caminos. Armar esta ofensiva 3 con 7 segundos. Tercer periodo para que concluya 77-83. Está ganando Corre Caminos Jackson moviendo aquí el esférico para el ruso que está pisando la pintura. Ahí también en la pintura. Y bueno, respondiendo por un tiro de dos puntos. Sí, es el cual que consigue estos tiros. Este tiro de media distancia. Que al final de cuentas, pues, está bien. No buscar siempre la solución de los tiros de larga distancia. Tratar de concretar puntos para ir poco a poco. Emparejar el score cuando vemos a Rigoberto Mendoza que se frena muy bien en esta ofensiva. Y consiguiendo los puntos para el cuadro de los Astros 85-79. Así es, Corre Caminos nuevamente. Responderle a su afición ya en los últimos partidos que se están jugando aquí. Y bueno, Michael Jackson respondiéndole con un tiro de tres puntos. Y vendrá la respuesta del cuadro visitante que no, sí pueden controlar, no pueden controlar. Finalmente, White le mete velocidad. Está con Russo allá en la lateral. Este en la pintura. Y Cameron conectando. Corre Caminos asegurando ahí los dos puntos. Sí, sobre todo la ventaja que tenía Cameron Ford en otra parte del equipo del jugador de Astros de Jalisco, perdón. Entonces, aprovechando esa situación y teniendo de nueva cuenta metiéndose en el partido cuando Machado tira de larga distancia. El triple de los Astros. ¿Y qué haces ante esta situación cuando tienes jugadores en el cuadro de Astros que en cualquier momento en un tiro de tres puntos? Vamos. Sí, exactamente. Entonces, ahí te con motivo plantearon. Tienes nada cuenta de la ofensiva cuando viene por el Tencent White que recuperaba ese rebote. No lo puede tener. Buena defensiva por parte del conjunto de los Astros de Jalisco. Y la posición de bola es para el cuadro de Corre Caminos. Hay un cambio. Sale Jackson. Un Jackson en el cierre de rodada un poquito más. A pesar de la repetición que estamos viendo de la repetición del foul. Bueno, no del foul, del saque del conjunto de Corre Caminos. Pero, te decía, Jackson no ha tenido un buen cierre con Corre Caminos. Está produciendo seis puntos. Bueno, regularmente le proporcionaba al cuadro de la Watt unos 21 puntos. 17, 18. Ha estado un poquito más bajo en las circunstancias. Y, bueno, Tencent White, por su contraparte, pues ha apretado muy bien en la cuestión del ritmo del juego. Viene Cameron. Defendido por Jordan Lovic. Cameron. Buscando el movimiento. Viene Otto Chuleta de larga distancia. Se pasa ese balón. Y vamos a ver quién recupera la bola. La recupera Blake para el cuadro de los Astros de Jalisco. Ahí se equivoca en la salida del conjunto de Jalisco. Y, bueno, la posición de bola, la va a tener el cuadro de Corre Caminos. Bueno, para Fortuna de Corre Caminos se equivoca ahí en la salida del equipo de los Astros. Sin embargo, bueno, vamos a esperar esta ofensiva del cuadro de casa. Un minuto con seis segundos para concluir este tercer periodo. 80 a 8, 84. Está al frente el conjunto de Astros. Viene Cameron. Buscando a sus compañeros. Pasa para Tencent White. White se va a meter hacia la pintura. Viene el dos contra uno. Le quitan bien el valor. Pero ahí estaba Cameron Moore en el remolque. Ahí buscaba. Y se rebota y consigue los puntos. Antes hay un gol. Por parte del número 7 ruso. A J. Von Blake. Que le impidió llegar hacia la pintura. Cuando Corre Caminos ya estaba en una transición más lenta. Entonces por eso comete ese foul. Para evitar que Jalisco tuviera los puntos rápidos. Cuando viene Rigoberto Mendoza. Se frena. Pero estaba muy bien defendido por parte de Jordan. Steven. Ambos jugadores rápidos. Tanto Jordan como Rigoberto. Rigoberto un poquito. A pesar de su condición ofensiva. También es muy defensivo el vikingo Mendoza. Viene Rigoberto. Ahí está haciendo un buen movimiento. Tanto quedándose prácticamente solo. Tencent White ya no lo pudo seguir. Y consigue los puntos. 88 a 86. Tiene White afuera del perímetro. Va a abrir. Y precisión en ese pase hacia ruso. Y bueno le cuesta la ofensiva al equipo de Corre Caminos. 90 es 90-86. 90-86. 90-86 es el escoro a favor del cuadro de los Astros de Jalisco. Así que va a haber un cambio. Sale J. Von Blake. Entra Gutiérrez. En esta última ofensiva. Ya para el cuadro de los Astros de Jalisco. Gutiérrez. Para Jordan Lovey. Se planta. Tira de larga distancia. No hay punto. Se recupera ruso. Viene la última ofensiva para Corre Caminos. Y en este tercer cuarto. Vamos a ver si lo puede acercar un poquito más al score. Del conjunto de los Astros de Jalisco. Jordan Steven. Va a plantarse para tirar. Hace la cinta. Se empieza a marear a los jugadores de Astros de Jalisco. Tira. Pero en el rebote estaba Otoniel Zulueta. No consiguen los puntos. Dense White. Entre Otto y Dense White. No se pusieron de acuerdo. Y termina este tercer cuarto. Ahí estamos viendo la repetición de tiro. Donde Jordan Steven tira a larga distancia. Otto estaba completamente solo. Falla. Y entre White y Otoniel no pudieron conseguir esas oportunidades. Termina el tercer cuarto. El conjunto de los Astros de Jalisco está ganando 90-86. Aquí en Ciudad Victoria. Vamos a ir a una pausa. Y regresamos con el último cuarto. En esta jornada número 19 de la Liga Cisnova LNVP. CHG Consultores. Empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado. Seguros de vida. Seguros de gastos médicos mayores. Seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. CHG Consultores. Estamos de regreso aquí en el gimnasio multidisciplinario de La UAT. Aquí en Ciudad Victoria, casa de los Correcaminos, los saluda Rodolfo Ramírez junto a Hugo Rafael Carrizales, que le lleva la transmisión de este encuentro, el relato. Y bueno, vamos a iniciar con el último cuarto entre Correcaminos y los Astros de Jalisco. Jordan Steven buscando la ofensiva hacia la flotadora. O sea, los puntos para el conjunto de Correcaminos, 88 a 90. Con la intensidad, Hugo, eso nos agrada, sobre todo porque a pesar de que no se está jugando para Correcaminos nada, está mostrando un carácter diferente ante este equipo de los Astros de Jalisco. Cuando vemos a Rigoberto Mendoza, se lleva la defensiva de Cameron y bueno, consigue los puntos 92, 88. Efectivamente, sacar la garra, el orgullo, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en esta última ofensiva. Está errando y en un pase de picada y para Mendoza está el equipo visitante intentando la jugada. Ahora viene otra oportunidad y bueno, pues no lo piensa dos veces y adentro del aro en esta jugada, 95 a 88. Así es y bueno, vimos a Jordan Lowridge consiguiendo los tres puntos para el cuadro de Jalisco, 95 a 88. Y bueno, vendrá el cuadro de Correcaminos. Ahí hay un falco fuerte de Jordan Lowridge a Cameron Ford en el forcejeo de nueva cuenta. Y eso es lo que alega también Jordan Lowridge que no nada más él, sino también Cameron está forcejeando en la pintura. Sale Karim Rodríguez, entra Aaron Valdés y vemos la repetición. Ahí está Denson White en la posición de bola y bueno, el forcejeo cuando viene Correcaminos con Denson White. Antes hay un foul por parte del conjunto de los Astros de Jalisco. Vamos a esperar. Según las indicaciones es Jonathan Machado al que le van a marcar ese foul. Si es el tercer foul de Jonathan, en esta oportunidad sale Jonathan, entra Jordan Lowridge, perdón, entra Brook de Bishop para el cuadro de los Astros de Jalisco y los tiros libres es para Denson White. Denson White que vamos a ver, tendrá que comportarse a la altura. No prohibido fallar en estas oportunidades, está ejecutando y está fallando. Está fallando en esta primera oportunidad, ya en el último periodo, 8 con 40 le quedan. Igual va por un segundo tiro para el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Están fallando los dos, Vitor. Así es, fallan los dos para el cuadro de Correcaminos y bueno, vendrá el equipo de Astros tratar de terminar también este encuentro con Gutiérrez. Gutiérrez buscando el movimiento. Se mueve Rigoberto para Brook de Bishop, viene Rigo. El movimiento es para Jonathan Machado de larga distancia. Tres, tres, tres para el conjunto de los Astros. Con el sello de la casa de los Astros, los tiros de tres puntos que nos han deleitado en todo el partido con excelentes jugadas. Y ahora Correcaminos a tratar de responder. Ahí vemos a Miguel Correa animando a los aficionados después de que se apagaron un poquito. Viene el conjunto de los Astros Gutiérrez, defendido por Otoniel. Antes hay un fall por parte del número dos de Correcaminos, Otoniel Zulueta. Y es el fall se lo comete a Jorge Gutiérrez. ...ando ahora sí que el ambiente. Pero siguen atentos, ¿no? Siguen atentos a este partido primero de la serie y últimos de la temporada regular de la Liga Cisnova. El NBP cuando aquí en la línea de tiro de castigo finalmente está consiguiendo Jorge Gutiérrez esta primera oportunidad. Está entrando Chiapas a la duela para el equipo de Correcaminos. Y continúa en la línea de tiro de castigo con el segundo tiro el integrante de los Astros. Y está consiguiendo los dos puntos Jorge Gutiérrez. Así es, consigue los dos puntos para llegar a cinco puntos en este encuentro. 12, la ventaja del cuadro del conjunto de los Astros en este último cuarto. Cameron Ford utilizando el buen movimiento, girando y consiguiendo los puntos para el cuadro Correcaminos. Aquí es la ventaja del conjunto de Jalisco. 7 con 41 y va a empezar la situación de Correcaminos. ¿Cómo le van a pesar las piernas? Por un recorrido de todo el partido intenso del cuadro del conjunto de la Guadalpa. Cuando Bruce DeVich consigue los puntos. La defensiva de Jorge Gutiérrez a Jordan Steven. Jorge, para el movimiento. Estaba Russo de larga distancia. Tiene la oportunidad de dar una asistencia a Cameron Ford para conseguir los puntos. Y bueno, sigue generando puntos el número 10 de Correcaminos. Efectivamente. Y ahora el cuadro de Astros ahí en la pintura de Correcaminos. Ahí haciendo el movimiento este Brooks número 22. 104 a 92 para el equipo visitante. Sí, buen movimiento de Bruce DeVichos. Apoyándose obviamente del lado que le dio Jackson. Y bueno, dándole la oportunidad de girar y poder concretar las unidades. 104 a 92. 6 con 41. Y bueno, ya parece que el agua se empieza a estabilizar para el conjunto de los Astros de Jalisco. Poco a poco, dando sus rotaciones, concretando unidades, dándole la rotación. Y los Correcaminos pues tendrán que ir a marcha forzada con Cameron. Que le hacen falta al jugador de Correcaminos. Y vendrá a la línea de los tiros libres el jugador Cameron Ford. Hay falta y dos tiros libres. Y el foul lo hace, el tercer foul del número 22, 22, Brooks DeVichos. Así es Cameron, que bueno, pues es de los jugadores que no inició el torneo. Que llegó al relevo de un integrante de Correcaminos que se lesionó. Pero, pues no se equivocaron, Pito. Es un jugador que le ha dado muchos puntos al equipo de casa. Y pues esta noche también lo ha demostrado. Sí, ahí veíamos, bueno, no era molesto por parte de Jonathan Machado. Pero le dice a Valdomir, dame chance de jugar un poquito mal. Dice, tranquilo. Y es que la situación de Jalisco, ya poniendo un contexto de rumbo a los play-offs. Es que tiene una rotación amplia. Pero también los jugadores ya no están jugando como la temporada pasada. 30 minutos, 32 minutos. Donde la temporada pasada fue un hospital para el conjunto de Astros de Jalisco. Por eso no pudieron estar haciendo el frente para competir en la gran final contra Fuerza Regi. Entonces, entendieron el ritmo de juego. Entendieron también cómo se juega la Liga Nacional. Y bueno, Valdomir poco a poco le empieza a dar pocos minutos. Ya vemos, regresa de nueva cuenta Machado a la duela. Entonces, empieza poco a poco a ver su cuadro inicial. Quienes son los que van a venir al cambio. En rumbo a los play-offs de 2022. Como viene Jordan Steele en la fase de Cameron Fuertes. Y lo termina. Termina en una gran jugada por parte de Correcaminos. Entre estos dos se conectaron para conseguir los puntos. 95 a 104. Y levantar un poquito a la afición de Celeste. Diriano en el fútbol. Jugó para la tribuna en esta última jugada. Así es, viene Jordan López para Machado. Antes hay un foul al jugador de los Astros de Jalisco, el número 10. Y vendrá a la línea de los tiros libres el jugador de los Astros de Jalisco. Ahí vemos el equipo de Jalisco buscando las oportunidades. El foul se lo llevó Michael Jackson. Y bueno, vamos a ver si puede completar los dos tiros libres. 5.47, 104 a 95 en este último cuarto. Bueno, Machado en esta oportunidad para el cuadro visitante. Está cobrando el primer retiro. Y lo está fallando. Le festeja la visión aquí en el gimnasio multidisciplinario. Observa el tablero y nuevamente va a ejecutar en esta segunda oportunidad. Machado viene con este segundo tiro y lo está consiguiendo. 105 a 95. Siguen ganando los Astros a Correcaminos. Así es, viene Jordan Stine por parte de Correcaminos. Buscando a Russo. Está muy bien presionado por Aaron. Valdez se mueve Correcaminos. Jackson parece que tiene el balón. Tiene que tirar. Que le quedan tres segundos. Se mete a la pintura. No, antes fue falta afuera. Y la posición de vuelve para Correcaminos. Le regresas los segundos. Y bueno, este es el segundo foul de Jorge Gutiérrez en este partido. Y bueno, veíamos ahí la falta que le hizo el chihuahuense a Michael Jackson que irá a la línea de los tiros libres. Es porque el conjunto de los Astros ya tiene cinco foules por equipo. Así es, Michael Jackson. Que ya lo comentabas, ¿no? El abajón que tuvo en cuanto a su productividad. Es lo malo, ¿verdad? A veces el que tengas a tres jugadores con potencial de hacer puntos y que empiecen a bajar dos y uno sí y otro no. Y ahí es donde ya se complica los resultados en temporada regular. Sí, sobre todo ya en las rectas finales posiblemente puede ser la situación del viaje. El ir a Mexicali, perdón, el ir a Colombia al estar enfrentando las ventanas posiblemente puede ser eso. Cuando vemos una gran jugada por parte de Jorge Gutiérrez consiguiendo los puntos. 107.97 en este 45 minutos le restan. Jordan Steven frena, hace el tiro, no consigue los puntos y recupera ese rebote. Karim Rodríguez le pide calma a su equipo. Para la siguiente ofensiva viene Gutiérrez. Ahora sí a plantear lo que es la jugada, la situación. Viene la batalla del Machado. Jorge va a ir al uno contra uno. Hace el movimiento, se va a meter hacia la pintura, consigue los puntos. Y bueno, en esa segunda oportunidad el balón se consigue meter hacia la canasta y consigue los puntos. También 109.97 en este último cuarto ya entre Correcaminos y los Astros de Jalisco. Así es, y Correcaminos pues tratando también de responder y el número 10 Cameron Ford ahí consiguiendo los puntos. Y va nuevamente a la línea de tiro de castigo, pues sacando la casta a este jugador de Correcaminos. Y la gente le pide que llegue a 100 puntos. Pues sí, sobre todo cuando en temporada regular no habías conseguido tanta diferencia de puntos. Y yo creo que es el rival también. En este partido Astros le permitió, pero también Correcaminos hizo lo suyo. Sí, tuvo contundencia que no tenía en otros partidos, ¿verdad? Sí, exactamente, tuvo la contundencia que no tenía en otros ritos, ha gustado a pesar de que está siendo derrotado en este momento cuando viene Jordan Steven de larga distancia. ¡Ah! ¡Qué triunfo para Correcaminos! Pues han disfrutado con un par de, o varios tiros de fuera del perímetro que ha gustado a la afición estas jugadas por parte de Correcaminos. Correcaminos, vaya, lo que no se pudo hacer en algunos partidos en temporada regular, en esta noche lo han podido hacer, lo han podido disfrutar. Obvio que ya sabemos todas las consecuencias, todo por cómo está jugando Correcaminos esta noche aquí en el gimnasio multidisciplinario. Ya no tiene mucho que pelear el equipo de casa, pero sí, pues demostrarle a la afición que tienen orgullo. Así es, Juan, hay un pase equivocado por parte de Michael Jackson a Cameron Ford cuando venía la transición rápida de Correcaminos después de haber recuperado el balón. No consigue esa pelota, ese esférico y bueno, la posición de bola, la pelotita la tiene con uno de los Astros de Jalisco. Se está acabando ya este partido, 3 con 40, posición de balón con Rodríguez por parte de los Astros. Vamos a ver en qué termina esta última jugada. Uno quiere entrar, recupera Correcaminos por Michael Jackson a toda velocidad, pisando la pintura de los Astros y conectando con el lado, damas y caballeros, le festeja la piscina. Así es, buena transición de Michael Jackson, recuperando ese rebote y sacando toda la energía para poder ir hasta hacia la canasta con su de los puntos cuando viene Correcaminos. Defendiendo al conjunto de Astros, justo se precipita en la jugada y bueno, ahí dejaron sola a Gutiérrez en esa transición y bueno, con un conjunto de los Astros, 113-105, en este encuentro, los últimos tres minutos. Esteban, defendido por Jordan Lovitz, Steven de larga distancia, entre triple para Correcaminos. Una vez más, un tiro, Steven de tres puntos para el equipo de Correcaminos, le gusta la afición, le festeja, le aplaude. En fin, es un momento especial para los jugadores de Correcaminos, jugando ante un rival de mucho respeto. Y bueno, ahí Guillermo Correa, alentando la afición, que hagan la presión necesaria. Y es que, tal vez, busquen, bueno, no tal vez, Correcaminos está buscando conseguir esa victoria ante el conjunto de los Astros, que lo tiene en este momento, en el envío nativo. Vamos a ver cómo le va a Corbicho. Ahí antes hay un foul por parte del número 7 ruso a Brook de Bishop. Vamos a ver si le marcan el foul a Bishop o al jugador de Correcaminos. Bueno, la afición haciéndose, ¿cuál? El foul fue del número 22, Brook de Bishop, es el que le marcan el foul. Porque ya tenía el balón el jugador de Correcaminos. Ahora viene el número 7, Kulio Russo, para poner dos tiros libres en esta oportunidad. Hay tiempo fuera por parte de Correcaminos. Dos con 26, aquí en el gimnasio multidisciplinario de Ciudad Victoria. Un poquito de los Astros de Jadis, que está ganando 103 a 108 en esta jornada número 117. Por dos minutos, 36 segundos, para que concluya el partido. 108 a 113, posición de balón de Correcaminos. Y, bueno, pues, vamos a ver si Correcaminos puede sorprender a este equipo de los Astros. Ahí estamos viendo la euforia de Guillermo. Bueno, viviendo a su manera, ¿verdad? El coach de Correcaminos, invitando a la gente, pues, apoye a nuestro equipo, al equipo de casa. Y lo están apoyando, como ha sido en toda la temporada regular. No ha sido, a lo mejor, una entrada como la que tuvimos al inicio del torneo. Pero es importante, ¿no? Que la afición, pues, esté aquí en Ciudad Victoria, en el gimnasio multidisciplinario. Así decir, bueno, la afición, viviendo, obviamente, lo que se vive en las diferentes plazas de la Liga Sinova LNP, en Ciudad Victoria, allá en Jalisco, en Jalapa, en Monterrey, en todas las partes diferentes. En los estilos, y bueno, hasta el momento, sobre todo en los estilos de tres puntos, un 62% del jugador del FAT de Jalisco, con el 52% de los Correcaminos. Vamos a ver cómo cierra este encuentro. Viene de ahí en los estilos de tres puntos, con el ruso, y ver cómo terminarán también. Han fallado un par de puntos, ¿verdad? Cómo hacen falta al final de un partido, cuando se está terminando, ¿verdad? Sí, y se entiende, digo, pudiera ocupar el mismo, eh, Valdornillos, a Don Daniel Girón, a Fabián Jaimes, a Ray Gallegos, pero saben que, vaya, ellos están ya clasificados, hay que también cuidarlos para lo que viene de postemporada, cuando viene la primera, sigue esa oportunidad, 109 a 113, vamos a ver en el segundo intento de Rousseau. Metiéndole presión hasta el momento al cuadro de los Astros, el equipo de Correcaminos, bueno, la afición le festeja a Rousseau en estos tiros libres que consiguió para el equipo de casa, 110 a 113. Así se pone apretado, tres es la diferencia, el conjunto de los Astros con el vikingo Mendoza, Jordan Norwich, Machado, se va a meter a la pintura, antes hay un fall por parte de Cameron Ford, a Jonathan Machado, este es el cuarto fall del equipo de Correcaminos, todavía no hay posibilidad de tiros libres, pero bueno, ya estamos viendo cómo se había abierto la defensiva del cuadro de Correcaminos, y bueno, la transición y la posición de Buenos Aires para el cuadro de Cristo. Pues a sufrir, ¿no?, en esta jugada para la defensiva de Correcaminos. Así es, Rousseau, para Gutiérrez, tirando de media distancia, falla y recupera Correcaminos, Correcaminos, le pide la calma, dos minutos en este encuentro, Jordan Steven, se saborea, se empieza a saborear con los bigotes, tira de larga distancia, no hay puntos para la posición de bola, es para Correcaminos, y decía de los bigotes porque era el que se estaba saboreando poder conseguir esa canasta. Sí, ahí aparecieron Jorge Gutiérrez, que le da vida a Correcaminos a la ofensiva, y vendrá ahí el equipo de casa con Cameron moviendo el esperito. Así es, Jordan Steven, de larga distancia viene el tiro de tres puntos, recupera Gutiérrez, ese balón quedó muy corto, y bueno, uno con 38, Gutiérrez, defendido para Jackson. Viene para Machado, regresa para Jordan Lovic, el movimiento de bola que ha caracterizado a Pablo de Jalisco, viene Viquingo, bien movimiento a Jordan Lovic, que se mete hacia la pintura, consiguiendo los puntos, 115, 110, en este cierre de partido. Así es, y Correcaminos con posición de balón, está con Michael Jackson, que se va a meter a la pintura, intenta, y finalmente coloca ese balón al fondo del aro, 112 a 115, y viene la respuesta de los Astros. Otra vez tres puntos, es la diferencia de estos equipos. Mendoza, buscando el movimiento de Jonathan Machado. Vamos a ver si va a ver el uno contra uno, que echa con Cameron Ford. Antes hay una falta, solo cuenta para el conjunto de los Astros. Y vendrá a la línea de los tiros libres, Rigoberto, el vikingo Mendoza. Bueno, pues se cayó la afición, no le gustó esta jugada, y bueno, vendrá, como dices tú, el número 26, Rigoberto Mendoza, para colocar este balón al fondo del aro, y consigue llegar a 117, 118, perdón, a los Astros, por 112 de Correcaminos. Tiempo fuera, Fichero. Sí, es un tiempo fuera que pide Guillermo Correa para el cuadro de Correcaminos. Veíamos esa jugada última de Rigoberto Mendoza. Se sabía que iba a tomar la oportunidad del uno contra uno, ante un Cameron Ford. Cameron le hace la falta para poder ir, para mandarlo a la línea de los tiros libres. Y bueno, pues Rigoberto, con su gran talento, consigue esa falta, esa canasta, y hace contar, y bueno, están hasta el momento con un score a favor, 118. Yo creo que ya Correcaminos buscará un tiro de larga distancia, o dos puntos en este cierre del partido, pero agradable, contenta la afición del cierre de este partido, de unos Correcaminos que le han jugado al 2x2 ante Astros de Jalisco, sea los modos que sea, porque a lo mejor usted me dirá, bueno, pues es final de temporada, se relajaron mucho, pero no creo que se hayan relajado. Sí, finalmente ellos van con un mal sabor de boca, es el equipo de Astros, no venir y que Correcaminos les esté dando la pelea, pues finalmente vienen los play-offs, así que también habrá que hacer un trabajo de lo que está haciendo Astros, pero obviamente recomendará camino ya en la otra historia. Sí, este es un partido que seguramente va a sacar conclusiones Valdolmiños, y mañana será otra historia cuando vemos el cierre del partido con Jackson, Jackson defendido por Jorge Gutiérrez, para Jordan, Stephen Jordan, hace la finta viene Karim Rodríguez, tira de larga distancia, pero no hay unidades, y bueno, la posición pasa a ser del conjunto de los Astros de Jalisco, 38 segundos le restan a este partido. Se está acabando ya este partido, con posesión de balón, el cuadro visitante con Karim Rodríguez, moviendo el esférico, se lo está robando, el partido ruso penetra, está en la pintura y conecta con el aro, 114 a 118, 27 segundos, otro tiempo fuera. Tiempo fuera pedido por Sergio Valdolmiños, no le gustó la situación de la pérdida de balón, y bueno, vendrá a tratar de tranquilizar también al cuadro de los Astros de Jalisco, no salir tan deprisa, buscar que Correcaminos tenga la obligación de sacarte un foul, para llevarte rápidamente a la línea de los tiros libres, ahí estamos viendo Karim Rodríguez, el pase que le metía a Rigoberto Mendoza, y bien leído defensivamente por ruso, para poder ir hacia la canasta y conseguir los puntos, 114 a 119, y bueno, como lo repetimos, ha sido un partido intenso, un partido divertido, el que están regalando estos dos equipos aquí en el gimnasio multidisciplinar. Y todavía falta el de mañana, que se cierra ya la temporada regular, regular seguramente Vito vendrá con otra cara el cuadro visitante. Totalmente, los segundos juegos siempre son cosas diferentes, siempre hay, obviamente recompones de lo que no hiciste en el juego anterior, los errores, qué puedes hacer más, cómo puedes apoyar, entonces será un cuadro diferente, por eso obviamente la afición está contenta, la afición está apoyando, porque uno no sabe, a lo mejor el cuadro de Jalisco sale mañana, en modo bestia, en modo playoff, y bueno, arrasa, pero bueno, vamos a esperar a que pase el partido, viene Jorge Gutiérrez, a sacar la pelotita, para Jordan Lovic, Lovic, para Gutiérrez, el paso preso, por poquito, por poquito lo perdía, verdad? Si, por poquito, y la presión que hacía, Denson White, al cuadro de Jorge Gutiérrez, en esta salida, viene Rigoberto, buen movimiento que hace, intentaba Jackson, poderle quitar el balón, pero no lo logró, y bueno, va a mandar a Rigoberto Mendoza, a la línea de los tiros libres, pues esto ya ha sido todo, por Michael Jackson, es su cuarto foul, y bueno, le da la oportunidad, a Otoniel Zulueta, así es, bueno, va el número 26, Mendoza, a la línea de tiro de castigo, para pues, darle un puntito más, a los astros, y va por, el segundo tiro, 119 a 114, y bueno, pues 120 ya, para los visitantes, 21 segundos, para que concluya, el partido, y bueno, pues ya prácticamente, para el cuadro visitante. Sí, no hay, son, es un tiempo corto, por eso no van todos a la banca, y bueno, el cuadro de Correcaminos, hasta el momento, 114, 120, un partido intenso, un partido que, pues le ha agradado, a la posición de Ciudad Victoria, siempre es importante, y esto lo comento, en la situación de, de que los aficionados, están acostumbrados, y disfrutan mucho, de ver, estos equipos, que son aspirantes, a títulos, de la Liga Nacional, de que venga, de Carregia, que venga, de Astros de Jalisco, Dorados de Chihuahua, entonces, la gente se queda, admira también, el encuentro, bueno, apoyo obviamente, al equipo local, pero también, observa a los rivales, que siempre son interesantes, sobre todo, con sus plantillas, vemos a Sergio Valdonillo, ya en la recta final, de este encuentro, vamos a ver, si puede poner los números, el cuadro de Correcaminos, Denson White, robo de balón, por parte de Rigoberto Mendoza, le pone, el candado al partido, y este encuentro, se va a terminar, 122 a 114, ya Correcaminos, va a intentar, la última ofensiva, creo que, Astros de Jalisco, pues va a dejar, que se lleve a cabo, esa transición, de jugada, y bueno, para ya poder terminar, este partido, de la jornada, número 19, bueno, ya en esta última, en esta última ofensiva, del cuadro, visitante, vimos, ya la marca, no fue tanta, ya realmente, le permitió, al jugador, de los Astros, el escape, y bueno, pues ya, pensando en el partido, de mañana. Así es, cuando vemos, las bancas, el robo de balón, de Rigoberto Mendoza, para conseguir, los puntos, de reversa, Mami, y ahí están los puntos, del conjunto, de los Astros de Jalisco, 122 a 114, muchos puntos, aquí en Ciudad Victoria, y ahí tendrá, la última, bueno, todavía quedará, segundos, pequeños segundos, si consume, todo el reloj, que el cuadro, de Correcaminos, Jordan Steven, le lleva la doble marca, Oton, y él, le llega primero, Machado, Oto para Russo, se pierde el balón, y bueno, la posición, sigue siendo, de los Correcaminos, quedan, segundos, quedan, 11 segundos, en el reloj, pero en el segundero, le quedan, 3 segundos, a Correcaminos, para efectuar el tiro, bueno, ese es del lado de Correcaminos, porque en el otro segundero, se están, 8 segundos, entonces, quedan, 3 segundos, para efectuar el tiro, viene Cameron Ford, los segundos, viene el movimiento, y bueno, ahí están, la canasta de Correcaminos, 116 a 122, hay un fall, a Rigoberto Mendoza, esto lo va a alargar, alargar este partido, y bueno, la gente, empieza a apoyar, a sus jugadores, y Rigoberto, principalmente, a concretar, las unidades, de este encuentro, buen partido, sin lugar a duda, la gente, disfrutó, momentos ofensivos, de Correcaminos, momentos ofensivos, de los astros, defensivas también, jugadas interesantes, y pues, este, el score, 123 a 116, y con la posibilidad, pues Mendoza, una vez más, en la línea de tiro de castigo, para el punto de los astros, ya, terminando prácticamente, el partido. Así es bien, Jordan Stimmen, va a tirar la última, de este encuentro, consiguiendo, 218 a 124, es el score final, y bueno, ahí está el partido, un partido, que le favorece, el cuadro de los astros, de Jalisco, para afianzarse, en la primera posición, de la tabla general, y el cuadro de Correcaminos, una derrota, que con sabor, no con sabor a victoria, simplemente, pero te deja, un buen sabor de boca, ver el equipo. Vaya, con un sabor diferente, a lo ocurrido, en la temporada, creo que la afición, se va contenta, en este encuentro, Guillermo Correa, como siempre, haciendo el team back, en medio de la cancha, con todos los jugadores, y bueno, el cuadro de los astros de Jalisco, como regularmente lo hace, hace un calentamiento, bueno, no un calentamiento, pues hace flexiones, después de los partidos. y bueno, pues la gente también, acercándose a algunos jugadores, de Correcaminos, los pequeñines, reconociendo el esfuerzo, del cuadro, de la Universidad Autónoma, de Tamaulipas, en este partido, que se pierde, 124, a 118, todavía mañana, queda el segundo, de la serie, a la espera, ¿no? a la espera, de cómo se va a presentar, este encuentro. Sí, a la espera, de lo que vaya a pasar, un partido interesante, un partido realmente bonito, el que vivimos, aquí en Ciudad Victoria, Correcaminos, en la cuestión, de los puntos individuales, los máximos, fueron Jordan Steven, con 38 puntos, Cameron Ford, con 37 puntos, 17 de Deadside White, fueron los jugadores, Cameron Ford, se va con, unos números, de 13 rebotes, 38, 37 puntos, 12 rebotes, en los números, individuales, por parte del conjunto, de los Astros de Jalisco, el máximo anotador, es Rigoberto del Viquingo, Mendoza, con 32 puntos, 25 de Jordan Lourish, y Jake Von Blake, con 16 puntos, esos son los tres, mejores jugadores, del conjunto, de Astros de Jalisco, un conjunto, un Astros de Jalisco, que en momentos, sentenció el partido, la profundidad de la banca, teniendo a Rigoberto Mendoza, en un buen, en un buen nivel, y eso le brinda, al final de cuentas, el espacio, también, en el caso, de Jordan Lourish, es un roster completo, el que tiene, el cuadro, del conjunto, de Astros de Jalisco, brindándonos, un buen básquetbol, hoy Correcaminos, mucha intensidad, corrió, sudó, hizo lo necesario, para poder, pelearle, a un candidato, a estar peleando, el título, y creo que, eso es lo que le reconoce, la afición, de Ciudad Victoria, a este equipo. Efectivamente, pues, hoy, concluye, Correcaminos, este, este partido, no se ganó, como dice, Fito, pero, pues, agrada, agrada, en algunos aspectos, a la afición, de Ciudad Victoria. Sí, totalmente, estamos viendo ahí, las repeticiones, de lo que ocurrió, en este encuentro, Cameron Porter, Jordan Lovridge, Karim Rodríguez, Jonas Chamachado, que a pesar de que, no tener tantos minutos, fue factor, en esos momentos, cero, para el cuadro, de Jalisco, involucrándolo, muy bien, Rigoberto, en muchas ocasiones, batalló el cuadro, de Correcaminos, poder parar al vikingo, del conjunto, de los Astros de Jalisco, Correcaminos, haciendo de las suyas, con sus dos armas, que es Jordan Steven, y el mismo Cameron Porter, así que, ahí está la situación, como lo comento, el conjunto, de los Astros de Jalisco, va a llegar, está en primera posición, se mantiene, en la posición, de la tabla, con 15 victorias, cuatro derrotas, Correcaminos, tendrá su derrota, número 15, en esta campaña, y bueno, el día de mañana, se estarán enfrentando, ya, en el cierre, de la temporada regular, de la Liga Cisnova, LNP, agradeciendo, a la gente, que estuvo, a través de la producción, de este, de este partido, también, a mi compañero, Hugo Rafael Carrizales, que nos acompañó, en este encuentro, de jornada número 19, nosotros los esperamos, el día de mañana, para la jornada final, de la temporada regular, de la Liga Cisnova, de la LNP 2022, ya cerquita, se acercan los play-offs, yo les invito, a que se quede, en lo que respecta, al cierre de temporada, para que sepa, cómo van a estar, estos play-offs, el día domingo, arrancan, así que, esté pendiente, de estos partidos, con el nombre, Rodolfo Fito Ramírez, que pase, una excelente noche, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!